¡Gracias! 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 Eguno on guztioi? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 bridge. Cause yo hazlo A mi la idea de mayor en la que años んで en mi Cuando se firmaron contratos que eran auténticas acciones en pago, en algunas ocasiones no se denominaron, no se calificaron como tales en los contratos estos. De forma que, si miramos a las obligaciones recíprocas, eran auténticas acciones en pago, pero formalmente se configuraban como contratos de compra-venta a la inmobiliaria de la entidad financiera, que a su vez saldaba la cuenta. En fin, eran operaciones que tenían el mismo objetivo que las acciones en pago. Lo cierto es que en el derecho español no existe un contrato típico de la acción en pago, un contrato como puede ser la compra-venta o el arrendamiento, entonces puede adquirir diferentes denominaciones, pero hay que ir a la esencia. Y en este caso la esencia es que una persona entrega una cosa, en este caso la vivienda, en sustitución de una deuda económica, la deuda hipotecaria, y la entidad financiera acepta ese pago, saldando la deuda. Por lo cual, bueno, pues ahí está la cuestión. Estas personas que han planteado la exención en estos casos, el ayuntamiento les ha desestimado el recurso, de momento, bueno, se ha desestimado la petición cuando han solicitado, aduciendo precisamente esto, que no se trata de acciones en pago, sino compra-venta. Les hemos ayudado a hacer recursos, bueno, pues para clarificar esta cuestión y esperamos que sean acogidas y que sean estimadas, porque creemos, ya digo, que más allá de la denominación hay que ir al objeto del contrato y son auténticas acciones en pago, por lo tanto deberían estar acogidas estas mismas exenciones. Pero además la problemática de la plusvalía, en relación, además de la problemática de la plusvalía con las acciones en pago, pues es verdad que ha sido uno de los impuestos más contestados durante los últimos años, ¿no? A menudo se habla del IBI y sus vicisitudes, pero la plusvalía conlleva un importe muy superior, entre 4.000, hemos llegado a ver plusvalías de 20.000 euros que pueden trastocar absolutamente la economía familiar. Nos topamos con el caso de una señora, por ejemplo, que había heredado la vivienda de un hijo fallecido, que le había dejado una deuda hipotecaria entre 125.000 y 140.000 euros. Como la madre era balista del hijo, no podía renunciar a la herencia, y entonces, además de tener que hacer frente a la deuda, pues tuvo que pagar una, le giraron una plusvalía de unos 4.294 euros, ¿no? Con una pensión de 600. Quiere decir que, bueno, hemos visto testimonios, en fin, bastante dramáticos. Y luego, sobre todo, se ponía de relevancia la falta de relación absoluta que existía entre los valores catastrales que se fijaban para el cálculo de la plusvalía, y los valores reales de venta. Es un hecho, vamos, que hemos venido insistiendo y que es obvio. Hemos visto viviendas vendidas por 70.000 euros, cuyo valor catastral era de 118.000, vendidos por 120.000, cuyo valor catastral era de 270.000. Entonces, vamos, el desajuste entre los valores catastrales y la plusvalía era absoluto, ¿no? Recientemente hemos tenido conocimiento también de que un juzgado de Vitoria ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad en relación con este asunto, por entender que se está grabando un incremento del valor de los terrenos inexistente y, además, ficticio y sin posibilidad de prueba, en contrario, por parte del sujeto pasivo. Este es un hecho interesante, ¿no? Nosotros hemos planteado, de hecho, a Diputación y al propio Ayuntamiento pruebas fehacientes de que el valor de mercado no era el que aparecían los valores catastrales y lo hemos hecho a través de informes periciales, de tasaciones oficiales y, sin embargo, no se ha tenido en cuenta, ¿no? Pues porque se aplica automáticamente ese valor oficial, público, sin tener en cuenta el valor de mercado, a pesar de que la ley impide que los valores catastrales superen a los valores de mercado, ¿no? Antes de terminar con esta cuestión de la plusvalía, ya me perdonarán, pero hay una cuestión que también nos ha dado bastante guerra y era el tema de la plusvalía en los casos de VPO, de viviendas de protección oficial. La cuestión es que la ordenanza fiscal reguladora del impuesto establece una regla especial de cálculo para las viviendas de VPO. Una regla de cálculo que tiene su sentido porque, conforme a la normativa de VPO, el valor del suelo no puede superar el 20% del valor máximo de venta. Ese es un valor oficial. El valor del suelo no puede superar ese valor. Y, entonces, lo que se dice en que en los casos de VPO, dice la norma, el valor del suelo correspondiente a las transmisiones sujetas al régimen de protección oficial se calculará aplicando el coeficiente corrector de 0,2 al precio de venta de la vivienda. Es lo que viene a decir. El valor del suelo será el 0,2 del precio máximo de vivienda. Bien, pues lo cierto es que una persona vino con una liquidación, se había leído la normativa una y otra vez y ella entendía que no se le estaba aplicando este criterio. La diferencia era de más de 4.700 euros en esa liquidación. Efectivamente, nosotros tampoco entendíamos por qué no se le aplicaba ese criterio. Hemos dado muchas vueltas con esto, hemos pedido muchas explicaciones. La explicación que nos ofrece Hacienda es que el valor catastral que le constaba al ayuntamiento, es decir, un tema que está ahora de actualidad, era inferior al precio máximo de venta y, por tanto, habían tomado aparentemente el precio más favorable, el precio que aparecía en el valor catastral. Pero el problema es que después no habían aplicado el coeficiente del 20% y entonces, digamos que salía perjudicada la persona. En definitiva, le daba a estas viviendas de UBPO el mismo trato que si fueran viviendas libres, como digo, con unas consecuencias muy gravosas. En concreto eran 4.700 y pico euros. Una cuestión también que destacaría en relación con esto, cuando plantea un recurso a la persona en cuestión, se le comunica, se le da una resolución citando para ello una sentencia de un juzgado de lo contencioso administrativo de Vitoria. Y lo cierto es que intentamos buscar esa sentencia por todos lados, pero no está ni en las bases de datos de acceso público ni en las de pago, es decir, no está publicada. Por tanto, ahí sí sugeríamos que cuando la Administración dicte una resolución y cite una sentencia que sirva de base, pues que o bien la aporta o bien cita donde está, porque si no es imposible, es el argumento principal de la resolución, oponerse a ese argumento. Pedimos la sentencia al Departamento de Hacienda, nos la facilitaron amablemente y la verdad es que no tenía nada que ver con la cuestión porque se refería a la liquidación del impuesto a una vivienda libre. Y por tanto, bueno, la cuestión es, en definitiva, y voy terminando con este asunto, finalmente la Administración dio la razón a esta persona, le devolvieron, ahora sí lo digo, 4.748 euros porque entendían que la liquidación no se había ajustado a la norma, pero el problema es que a continuación, después de resolverse la cuestión, hemos tenido conocimiento de al menos tres casos más de plusvalías liquidadas de este mismo modo, después de que pusiéramos, digamos, advirtiéramos al Departamento de Hacienda que no veíamos claro ese sistema de cálculo. Y por tanto, bueno, ahora mismo están en fase de recurso y demás, pero esperemos que se solventen, como digo, porque sería aplicar el mismo criterio razonable e ilegal que se aplicó en el caso anterior. Acabando con estas cuestiones, acabo ya con los impuestos. Bueno, las multas de tráfico son un tema clásico en la oficina del Sínico. En este caso, pues hemos tenido, bueno, acá algún caso curioso, como aquella empresa que identificaba como conductor, ponen una multa al vehículo de la empresa y la empresa identifica como conductor a un trabajador al que pocos días después despide. El trabajador no se entera de nada hasta que recibe, pues no sé si el embargo, vamos, al final tiene conocimiento y él niega que fuera el conductor. Entonces, en esos casos lo que decimos es que cuando alguien identifica a un conductor y este niega haber sido el conductor, lo que hay que hacer es redirigir el procedimiento sancionado frente al titular del vehículo, que es lo que en este caso se hizo, se aceptó, por cierto, se aceptaron las multas en materia de tráfico, de lo cual estamos agradecidos. Luego hubo una multa por, bueno, notificaciones en domicilio incorrecto, nada, no hay problema, también fue debidamente aceptada. Y otra cuestión que nos preocupa más, porque se nos ha planteado algún caso más y que creemos que es importante subrayar, y es el tema de la notificación de las denuncias en el acto a los infractores. Teníamos un caso, una persona, pues en una rotonda, intenta parar en la rotonda y ahí hay dos policías a pie junto a un vehículo policial y le dicen que no, que no puede parar ahí y entonces que se marge del lugar. Entonces, cuando sale de la rotonda, pues se va y ya está. Y a los 15 días o un mes reciben en su domicilio una notificación de que se había asaltado el paso de cebra sin respetar, digamos, el paso de cebra con riesgo para los teatros. Claro, lo que se queja es que los policías estaban allí, que en ese momento le podían haber notificado, que además tenían un vehículo para haberle perseguido, haberle seguido y haberle parado y haberle, en fin, notificado la denuncia en el acto. ¿Por qué? Porque 15 días, un mes después, es imposible que nadie pueda defenderse sobre un hecho del que no nos acordamos, no tenemos ninguna constancia. Entonces, la ley establece unos supuestos en los cuales los policías, la policía puede eximirse de notificar en el lugar, pero sí que opta, no dice que tendrá que notificar, salvo que carezca de medios para proceder a la persecución del vehículo. Es decir, esto me van a perdonar como en las películas americanas. Oiga, pues venga usted, páreme y notifíquemelo. Porque de lo contrario es imposible que yo pueda ejercer mi derecho de defensa porque no va a haber ni testigos, ni voy a saber ni el lugar, ni nada. A lo largo de 2015 emitimos, además, bueno, por continuar de alguna manera con cuestiones hacendísticas, en octubre de 2015 el Gobierno municipal hizo público el proyecto de ordenanzas fiscales y abrió un plazo para presentar aportaciones a las ordenanzas fiscales. No me voy a extender mucho en este asunto, pero hay una serie de cuestiones técnicas que entendemos que tienen que ser resueltas de las ordenanzas fiscales. Más allá de, yo entiendo que son difíciles los acuerdos en materia fiscal y todo eso, pero la verdad que quedaron ahí colgados y seguiremos insistiendo sobre ello. Probablemente emitamos alguna recomendación en torno a septiembre. Pero bueno, tenía que ver, por una parte, con la primera cuestión se refería a la gestión del cobro del IBI. Hasta el año 2014, cuando había varios copropietarios de una finca, se giraba el IBI a cada uno de los propietarios en función de su porcentaje de titularidad. A partir del año 2014 se gira, bueno, en principio a uno de los titulares y para girarlo a todos en cuestión, en base a su proporción, tienen que cumplirse una serie de condiciones, entre otras la unanimidad de todos y que todos aporten sus datos. Nos encontramos con el caso de una señora que tenía que hacer frente a un IBI de 4.000 euros y después ir recaudando por el resto de copropietarios de la finca porque todos estaban de acuerdo, siendo domiciliada menos uno, que casualmente era la entidad financiera, una entidad financiera titular, cotitular de esa finca que no quería domiciliar el recibo. Por tanto, pues todos, aunque el resto sí querían, pues ella se tenía que convertir en recaudadora. Entonces, bueno, entendemos que no es una medida adecuada, sino que el ayuntamiento, como digo, debería dirigir a cada uno en función de su cuota y solo en caso de impago, dirigirse, ya que son responsables o diarios, contra uno de ellos. Otra cuestión también que nos parece especialmente grave y lo venimos denunciando en diferentes ocasiones, es esta cuestión de la tasa por obtención de copias. No me cansaré de decir que el acceso a la información pública debe ser gratuita y que la directiva europea del año 2013, una directiva del año 2013, la normativa de acceso a la documentación pública, lo que establecen es que la Administración solo puede cobrar el coste marginal de las fotocopias que facilita al interesado. Les voy a poner un ejemplo que creo que lo van a entender perfectamente. A un joven le notifican una denuncia por supuesta conducción bajo los efectos de las drogas. La multa amenaza con 1.500 euros y seis puntos de carnet. En concreto, positivo en opiáceos. La persona acude a la policía local a interesarse por ese atestado, por ese informe, por esa prueba que le habían realizado. Y en policía local le cobran 102 euros por obtener la copia de algo que es esencial para el derecho de defensa. Es imposible defenderse si no se tiene con esa información mínima. Es un absoluto despropósito, insistiré con esto, es un tema que me cabrea, porque si se tiene derecho de acceso, se tiene derecho de acceso. Y, por tanto, me podrá usted cobrar las copias, pero lo que no me puede hacer es cobrar una tasa cuyo efecto claramente es disuasorio. En este caso les he de decir que, además, el positivo de opiáceos en realidad era por codeína. Se había tomado un jarabe contra la tos. Y, efectivamente, los informes médicos atestiguan que los jarabes para la tos dan positivo y que, por tanto, ahora se está abrajando que la sanción ya no sea por conducción bajo los efectos de las drogas, sino por conducción negligente, por haber conducido bajo los efectos de los medicamentos. Pero, claro, ya la multa es de 200 euros, no era de 1.500. Así que se hace una idea que solo la atestado costaba la mitad de lo que finalmente llegó a costar la multa. Entonces, esta es una cuestión, ya digo, que nos gustaría que se solventara, si es posible. Otra cuestión que también queda pendiente es el tema de la bonificación para estudiantes en las instalaciones deportivas municipales. También venimos insistiendo. El sistema que se establece, este famoso en los 100 kilómetros, campus de Álava, campus de Tal, es confuso y, además, no responde a una razón clara. No tiene una lógica clara. Tenemos casos para todos los gustos, jóvenes que estudian en Eibar y que dicen por qué no se pueden acoger, jóvenes que estudian en Bilbao que dicen que porque no hay 100 kilómetros que qué más da, gente que estudia en Mondragón y dicen, bueno, pues yo estudio en Mondragón pues porque no puedo estudiar aquí, yo qué culpa tengo. En fin. La cuestión es que durante el año, si no recuerdo mal, 2014, no, 2015, 2014-2015 es un tema que viene de lejos, estuvimos reunidos y trabajando junto con el servicio de deportes para buscar una solución a esta cuestión y para buscar un texto que pudiera satisfacer el principio de igualdad, en definitiva, porque luego están los estudiantes universitarios, pero también estaban los que estudian formación profesional, etcétera. Finalmente se llevó a un consenso y a un texto con el cual nosotros estamos de acuerdo y que, además, fue el que el equipo de gobierno propuso en el borrador de ordenanzas fiscales para el año 2016. Nosotros estamos contentos porque creíamos que se iba a aprobar, pero finalmente no se aprobó por otras cuestiones. Bueno, pues este es otro tema que me gustaría que, ya digo, insistiremos sobre él. Creemos que son cuestiones técnicas que no responden exactamente a un planteamiento político con lo cual nos metemos ahí, ¿no? Pero, bueno, pues ahí está. Este año ha dado muchas… en el año 2015 dio muchas vueltas un tema del caso de una correduría de seguros y la tasa basura, se ha estado en los medios y tal. Sobre todo me interesa señalar este asunto para citar la falta de respuesta por parte de la Administración. Es un expediente muy particular. Este yo siempre lo he dicho. Nunca barajo, por supuesto, la tesis de la conspiración y de la persecución personal, pero la verdad es que si uno ve el expediente, aquello tiene todos los visos de serlo. Insisto, él lo niego, lo rechaza absolutamente. No creo que haya persecución ni nada ni un interés personal. Pero la verdad es que uno ve el expediente y a este hombre, vamos, le desestima, le estima, luego le estima el órgano económico-administrativo, bueno, en fin. Se trata en nuestro juicio de un cambio de criterio, donde se venía cobrando a los corredores de seguros, que recuerdo son intermediarios, son vendedores de seguros, intermediarios entre la aseguradora y el cliente, donde se venía cobrando a tasa basuras como comercio-oficina, pues se pasa a cobrarles como bancos y seguros. Aproximadamente el triple de lo que venían pagando en la tasa basuras. Y además esta persona se queja de que se lo hacen a él solo, que no se lo hacen otros cologiales. Luego sí hemos advertido que se ha extendido más, pero al principio es verdad que fue el primero. Bien, es una cuestión jurídica compleja. Consideramos que el régimen jurídico es distinto, el que corresponde a los bancos y aseguradoras y el de los corredores de comercio, y la normativa es clave en ese sentido. Y expusimos unos argumentos jurídicos por los cuales entendíamos que sin perjuicio de que la normativa se modificara a futuro, creíamos que no podía haber ese cambio de criterio, digamos, con efecto retroactivo. Y en aquel caso, el ayuntamiento nos suele pasar en alguna ocasión con el departamento de Hacienda y tal, cuando ponemos de manifiesto algún problema, algún error de interpretación, alguna duda, pues lo que suena hacer es, en lugar de darnos la razón y corregir la actuación, pues lo que hacen es modificar la normativa, que nos parece bien, pero creemos que eso debería conllevar también la corrección de la actuación previa. Y en este caso se modificó precisamente en el borrador de ordenanzas, se metió una nueva cláusula para evitar esta consecuencia. Y entonces dijo, bancos seguros, decía la tasa de basuras, y otras relacionadas con los seguros y o actividades financieras de más de tantos metros hasta tantos metros. Bien, sin perjuicio de que esto pueda afectar a otras empresas que también venden seguros, como concesionarios, etcétera, etcétera, pero, en todo caso, no nos oponemos a que se modifique la normativa, pero que se aplique a futuro, pero no al pasado, ¿no? Y, por tanto, entendíamos que se debía corregir esta situación. Pero, sobre todo, lo que destacaríamos de este asunto es que, después de haber planteado recursos administrativos y reclamaciones económico-administrativas, haber pasado un año, pues esta persona ha tenido que acudir a los tribunales sin que tenga una respuesta firme de qué pasa con lo suyo, ¿no? Y eso nos lleva, si me permiten, un inciso en nuestra exposición, a hablar, antes de terminar, con estos asuntos referidos a la hacienda municipal, a un asunto que consideramos de interés y que nos produce cierta inquietud, ¿no? Hemos aludido a que hay diversos asuntos, y tenemos constancia, además, tributos, plusvalías, tasas de basuras, que algunos de los cuales están sin resolver y, en algún caso, lo dirimirán los tribunales, ¿no?, porque están sometidos a los tribunales. Se da la circunstancia de que muchos de esos casos, relacionados con los tributos, después de que se presentara un recurso de reposición, y este es desestimado, se ha dado lugar a la correspondiente reclamación económico-administrativa ante el órgano económico-administrativo y teorías. Recordemos que esta figura fue introducida por la ley 57.2003, de modernización de la administración local, con el fin de obtener una mayor eficacia en la actuación administrativa y como forma de abaratar y agilizar los procedimientos, o en la forma de que el ciudadano pudiera obtener una respuesta por un órgano imparcial, independiente, sin necesidad de acudir a los tribunales. En septiembre de 2012 se aprobó el reglamento por el que se regula este órgano, incardinado en la administración, pero jerárquica y funcionalmente independiente del mismo. Pues bien, una de las principales competencias de este órgano es el conocimiento y resolución de reclamaciones contra actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección de tributos e ingresos de derecho público que sean de competencia municipal. Hay que recordar que, mientras que el recurso de reposición es potestativo, la reclamación económico-administrativa, y yo creo que esta es la clave, es obligatoria, es decir, para poder acudir a los tribunales es necesario haber interpuesto una reclamación económico-administrativa. Y además se da la circunstancia que el plazo de resolución de esa reclamación económico-administrativa es especialmente largo, en concreto es de 12 meses, es de un año, el plazo que tiene ese órgano para resolver. Pues bien, se da la circunstancia de que, a pesar de ese plazo, tenemos constancia de bastantes casos en los cuales no ha habido una resolución por parte del órgano económico-administrativo, que no está resolviendo en plazo algunos de esos casos. Hemos recibido alguna queja al respecto por parte de la ciudadanía y demás. No es habitual que nosotros vengamos a decir nada de otra institución independiente, pero nos vemos obligados a ello por dos motivos. En primer lugar, porque al no resolverse o no hacerlo en plazo, se ha afectado la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, y en segundo lugar, y esto quiero subrayarlo, porque la falta de resolución en plazo no se debe a la inoperancia de esta institución. Al contrario, los miembros que la componen nos merecen la máxima consideración, esto quisiera subrayarlo. El problema es la escasez de medios con los que está dotado este órgano, y no lo decimos nosotros, sino que el órgano económico-administrativo emitió una memoria 2013, 2014, 2015, en la que es bastante elocuente en este sentido. Desde el 20 de febrero de 2015, durante este ejercicio, la composición del órgano fue de un vocal presidente con dedicación completa y un vocal secretario a dedicación parcial. El órgano no tiene asignada ninguna dotación de personal técnico ni administrativo, por lo que solo cuenta con la colaboración del personal administrativo en los servicios municipales de gestión y tributo. Y, además, esta dotación no se ajusta a las necesidades del órgano económico-administrativo, dado que no le permite atender las demandas de la ciudadanía con la celeridad que este órgano pretende. Por tanto, queríamos hacernos eco de esta situación porque, ya digo, excede de nuestras funciones aludir a otro órgano, pero, en este caso, está afectando al derecho a la tutela judicial, de los contribuyentes y a los derechos de los contribuyentes. En resumidas cuentas, pediría al equipo de Gobierno y al resto de partidos, también tiene competencias el pleno, pues que se dote de medios adicionales a este órgano para que se pueda responder eficazmente a estas reclamaciones. Y, por tanto, como digo, pues que por lo menos obtenga una respuesta y que evitemos también que tengan que acudir a la vía judicial, incluso con silencio administrativo. Bien, pasando a otro orden de cosas, durante el año 2015 emitimos una recomendación sobre la ordenanza reguladora de la exposición y venta de vehículos de motor y ciclomotores en el espacio público. La famosa multa de los 751 euros por no tener la autorización municipal. A nuestro juicio es un evidente despropósito, es una desproporción en atención al bien jurídico que se pretende proteger y la escasa gravedad del hecho cuando no conlleva una actividad comercial clandestina. Pero cuando hay una actividad comercial clandestina, para eso ya hay una infracción muy grave, de 1.500 a 3.000 euros, que, por cierto, hasta la fecha no se han impuesto ninguna de estas multas. O sea, multas muy graves no ha habido ninguna, todas han sido graves. Emitimos una recomendación, creemos que con argumentos sólidos, argumentos jurídicos sólidos, que venían a decir que la desproporción no solo… O sea, el principio de proporcionalidad es clave en derecho penal y en derecho administrativo sancionador y se aplica no solo a la hora de aplicar una normativa, sino a la hora también de diseñarla. Y en este sentido, como digo, entendemos el objetivo de la ordenanza, pero las multas que se instauran consideramos que son a todas luces exacerbadas. Por eso, recomendábamos en su día que la mera ausencia de esa autorización municipal fuera considerada como una infracción leve, hasta 750 euros, y no como una infracción grave. Ahora bien, lo cierto es que recientemente un juzgado de Vitorio de Gastéis ha dictado una sentencia en la cual se planteaba esta cuestión de la ordenanza y de la desproporción y se basaba en nuestra recomendación. Y les adelanto que la sentencia fue desestimatoria y que, por tanto, no acogía el argumento de la desproporción. Ante ello, debemos decir que es obvio que resulta muy difícil anular por vía judicial una normativa que ha sido aprobada por el órgano competente y, además, por la representación del pueblo, que, además, representa la potestad reglamentaria, pero, no obstante, sí les invitaría a que se lean la sentencia porque a mí me parece advertir que el juzgado está haciendo un guiño a la reconsideración de la medida por parte de este órgano. Dice, cito literalmente muy breve, aunque cuando este juzgador pudiera coincidir con parte de las consideraciones que realiza el síndico en el informe que obra en la causa, dice en un apartado, en otro dice, el síndico recoge unos sensatos razonamientos sobre la ordenanza, quizá deberían ser contemplados por el ayuntamiento demandado, pero ello, no obstante, no acaba de hablar de quiebra del principio de proporcionalidad. Bien, lo que viene a decir, en definitiva, hace un análisis de la propia coherencia a la ordenanza y lo que viene a decir es, bueno, la ordenanza ya contempla infracciones muy graves, actividad comercial clandestina y actividad grave, venta de vehículos sin autorización municipal. Entonces, se entiende que hay una cierta proporción entre ambas infracciones. Como les he dicho, esas de las actividades comerciales, los que auténticamente, digamos, realizan una actividad fraudulenta y clandestina, de esas no se ha puesto ninguna multa. Y lo que tenemos son, pues, gente corriente de la calle, hace poco teníamos un señor que le habían quitado el carné por la edad y le había dicho a su hijo, le habían cargado que le vendiera su coche. Bueno, pues, para vender el coche le ha caído una multa de 351 euros con una pensión que seguramente no llega a ese importe, ¿no? Entonces, bueno, pues, como decimos, tenemos la sospecha de que quienes realizaban esa actividad clandestina habrán buscado vías alternativas y quien está pagando la sanción es una sospecha, pues, que es el despistado, quien ignora la norma y demás, ¿no? Por lo tanto, ya digo, insistir en esa reconsideración de esta cuestión. Emitimos una recomendación también sobre la retirada de vehículos por rueda municipal y la conveniencia de que se avisara al particular antes de retirar la multa, no ponemos en cuestión, perdón, de retirar el vehículo, no ponemos en cuestión la multa, si está mal estacionado habrá que poner la multa, pero sí que sugeríamos que antes de retirarlo con la grúa se avisara al particular. Del mismo modo que la Administración reclama la colaboración de la ciudadanía cuando hay alguna ineficacia, algún desperfecto en la ciudad, en la vía pública, ¿no? Que parece razonable también que la Administración, cuando cometemos algún error, cuando es un error subsanable, pues, que ofrezca esa misma colaboración antes de causarme un perjuicio innecesario, teniendo en cuenta que tenemos una de las tasas de grúa más altas del Estado, ¿no? Es una cuestión que no es novedosa, ya se viene aplicando en el Ayuntamiento de Pomplona y que parece que con éxito, ¿no? La recomendación no fue aceptada, pero bueno, ahí está. Emitimos una recomendación en relación con la gestión de los párquines de Aldave y Renfe, la gestión proviene de los años 90, con un convenio que nosotros entendemos que había que actualizar y que había que regularizar, ¿no? Y seguimos insistiendo en que creemos que esa situación debe ser regularizada, ¿no? Nunca hemos puesto en cuestión la labor que realiza esta asociación, que entendemos que es encomiable, pero creemos que esta situación, la situación jurídica de esa gestión debe ser aclarada, pues, a la luz de la Ley de Bases de Régimen Local. Hacíamos sugerencias en relación con la posibilidad de atribuir este servicio a centros especiales de empleo, incluso que el personal actual se pudiera subrogar en la contacta, es decir, no implica ni siquiera que las personas que estén allí no puedan seguir realizando su labor, pero sí de forma, digamos, adecuada, ¿no? Por otra parte, subrayo este asunto también porque cerramos este expediente a través de una vía que no solemos utilizar nunca, que es la de requerimiento de recomendación, que es cuando la recomendación no tiene respuesta alguna, es una forma de cierre, ¿no? Bueno, por poner de manifiesto que esperamos no tener que acudir más a este tipo de cierres, ¿no? Los asuntos de ruido son asuntos típicos en la oficina del síndico. Hemos tenido un par de casos que se han solventado con medidas urbanísticas muy sencillas, Plaza Zumaya, Calle Girona, el día pasado pase por ahí, y, bueno, se trataba de asuntos, pues, de balonazos de los niños contra las fachadas que suelen ser muy molestos porque el ruido por impacto, pues, realmente es muy molesto, ¿no? A veces, pequeñas intervenciones urbanísticas, un banco, un aparcabicicletas bien ubicado, en el caso de la Calle Girona, pues, solventan el asunto, la persona está encantada y hemos solucionado un problema. En 2015 fue tortuoso el problema de las barredoras y cambios de recogida de basuras. Nos dieron muchas, hubo muchas quejas en relación con esto, los ruidos, horas intempestivas. En los últimos meses han decaído las quejas por este motivo. Somos optimistas, esperemos que, por lo menos, hasta el final de la contrata no se vuelvan a reproducir con esa intensidad, pero, en todo caso, estaría bien tenerlo en cuenta porque, ya digo, al final de la contrata anterior, pues, las molestias que han generado estas máquinas han sido muy importantes. Hemos tenido algunos casos bastante, en fin, relativamente dramáticos, con gente enferma, etcétera, que se quejaba de que, bueno, aquí yo era insoportable, ¿no? Se volvió a plantear el año 2015 el tema de las lonjas juveniles. De forma reiterada, vinieron varias personas, familiares, padres, madres, propietarios de locales, interesándose por cuál era la normativa con intención de legalizar sus locales con el fin de que se podían instalar lonjas juveniles, ¿no? e interesándose por cuál era la normativa aplicable. Con el fin de clarificar, pedimos al Departamento de Medio Ambiente que nos dijera cuál era la normativa. Y me van a permitir que les lea porque la respuesta fue bastante, a mí me parece, bastante curiosa. Ya digo, permítame una... En cuanto a las condiciones que debe cumplir el local en el que se ejerce una actividad, depende de las características de la misma y, en función de ello, del cumplimiento obligado de la normativa genérica o sectorial que le es la aplicación. Esta normativa es variada y compleja, yendo desde la edificatoria hasta las ordenanzas municipales, pasando por regulaciones en materia de protección contra incendios, instalaciones de industria, normas higiénicos-sanitarias, etc. Correspondan a los técnicos competentes en la materia, ingenieros, técnicos, arquitectos técnicos, etc., elaborar proyectos que, cumpliendo las expectativas y necesidades de los promotores, justifiquen y permitan asegurar el total cumplimiento de las diferentes regulaciones. Se relacionan a continuación, a modo de ejemplo y sin pretensión de exhaustividad, algunos de los aspectos básicos a justificar. El cumplimiento total de la ordenanza municipal de establecimientos públicos de hostelería en el caso de que se coma o beba en el local. Esta ordenanza es muy rígida y exigente, obligando a unas dimensiones, dotaciones y prestaciones mínimas que requieren de una gran inversión en acondicionamiento. El cumplimiento total de la ordenanza municipal contra el ruido y las vibraciones. La adecuación a las instalaciones eléctricas, el reglamento electrotécnico de baja tensión. La adecuación a las instalaciones térmicas, normativa protección contra incendios. Bien, es obvio que a la vista de estas condiciones, pues a cualquiera se le quita las ganas de legalizar la loja juvenil, evidentemente. Es un caso paradigmático a nuestro juicio de que a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, buscando la perfección, seguro que vamos aplicando estas normativas, la seguridad es máxima, el bienestar colectivo máximo, pero la realidad es que tenemos una clandestinidad masiva en los locales que no sabemos ni dónde están ni en qué condiciones, ni de seguridad, ni de nada. Bueno, pues insistir en esta cuestión. Creemos que sería conveniente, además, porque hay gente que nos lo está pidiendo, pues unas normas razonables que garantizan los mínimos de seguridad, pero sin llegar a estas exigencias que son en la práctica incumplibles para un local de este tipo. Y luego se da otra paradoja muy curiosa, y es que si estas mismas actividades se realizaran en una vivienda, como vengo a decir muchas veces, pues ni siquiera serían consideradas actividades y, desde luego, no tendrían que cumplir ninguna de estas normativas. Esa es la paradoja. Con lo cual, bueno, pues aquí creo que hay un margen para hacer una regulación más acorde a esa realidad. Emitimos una recomendación en relación con un muro en el casco viejo, simplemente sirva como reflexión para que ahora que se está trabajando sobre el plan general se tenga en cuenta la cuestión de la perspectiva de género en el urbanismo. La forma en la que viven las mujeres y los hombres de la ciudad no es ni mucho menos igual. Es decir, los hombres disfrutamos con una tranquilidad por la ciudad que en muchas ocasiones las mujeres no tienen, y este era un caso que, sin ser de una gravedad extrema, pero denotaba que la persona, el arquitecto, quien fuera, el técnico que había diseñado aquel espacio, era un muro que, bueno, tenía una inclinación, podía gustar más o menos, pero quien pasaba por ahí veía la escalera. El muro ese se amplió, se puso, digamos, se amplió el muro y con lo cual la persona que camina por Siervas de Jesús no ve quién hay en las escaleras, cuando antes lo veía. Entonces, bueno, ahí podía haber alguien agazapado, en fin. En definitiva, ya digo, no era un caso gravísimo, pero sí que denotaba que no se había hecho una reflexión sobre esta perspectiva de género en el urbanismo y, como digo, apelamos a que el nuevo plan general se acometa a esta cuestión, ¿no? Porque hay espacios en la ciudad que realmente, pues, pasos inferiores, soportales, etcétera, que no animan a las mujeres a un uso tranquilo como el que hacemos el resto de los hombres y también tienen derecho ellas también a hacer un uso en igualdad de condiciones. Hubo un asunto, pasando a otro asunto, responsabilidad patrimonial. Este me dio mucha guerra y la verdad que me dio, bueno, a pesar de eso, escasísima cuantía, porque ya les hablo que eran 230 euros, pero la verdad que me pareció una resolución muy injusta. Y, bueno, pues eso, al final se desestimó, les explico levemente, brevemente, era una chica joven que aparcaba su, tenía un contrato con Tuvisa y desestacionaba su vehículo en el parking de Molinuevo desde el año 2012. La cosa es que el parking de Molinuevo tiene problemas de goteras y una de esas goteras caía sobre su vehículo, con lo cual le produjo unos daños en la pintura, en la chapa del vehículo. Por cierto, nadie ponía en duda los daños ni la relación entre la gotera y esos daños, ni que se hubiera producido por el parking, es decir, nadie ponía en cuestión. Planteada al seguro del parking, pues aduce que no sé, que no estoy, que no lo sé. Y entonces no asume el seguro y la responsabilidad. Se plantea la responsabilidad patrimonial al ayuntamiento y el ayuntamiento la desestima. Hicimos una recomendación, sobre todo, no estamos de acuerdo con esta resolución porque, digamos, contradecía todo lo que nosotros solemos orientar y asesorar a los particulares, porque este tema de las goteras, pues es relativamente frecuente y las filtraciones de agua en soportales, en sótanos, es relativamente frecuente. Y cuando se plantea un caso de estos, pues siempre no nos cansamos en decirles que cualquiera que construye un edificio tiene que velar por la impermeabilidad de ese edificio. Tanto si está soterrado como si es un edificio normal, es decir, la fachada, pues igual, la fachada de un edificio. Y por tanto, que si hay filtraciones, porque a veces la gente se queja, es que el problema está en la plaza de arriba, la plaza pública, que claro, hay estancamientos. Mire usted, como si hay un estanque de patos en la plaza, lo cierto es que su garaje tiene que ser impermeable. Y eso lo tenemos claro. Otra cosa es, ya digo, que haya habido una obra en la plaza superior y como consecuencia de eso se haya roto la tela asfáltica. Bueno, ahí la responsabilidad puede ser la empresa. Pero cuando se debe a un deterioro normal por el paso del tiempo, pues el responsable es el dueño del edificio. Y en el caso del ayuntamiento, por eso digo que nos duele que el ayuntamiento no tenga esa misma perspectiva y entonces echa balones fuera, a pesar incluso de que sus propios informes técnicos lo que dicen es que ese edificio tiene problemas de goteras. O sea, pues si tiene problemas de goteras y sus goteras han causado este perjuicio, 280 euros, ya digo, es una miseria, ya pues reconozcalos y páguelos. Y luego si quiere, reclama a la constructora, reclama a la segura, a quien quiera. Pero en principio la responsabilidad, ya digo, es suya. Y por esa incongruencia, pues nos resultaba un poco doloroso. Bueno, tuvimos algún caso en relación con riesgo de caída de ramas y tal, de arbolado. Este es un tema bastante habitual también en la oficina del síndico y al hilo de esto quisiera traer a colación el tema del plan de arbolado, de gestión, plan integral de gestión del arbolado del Pilar Izaramaga. Es un plan en el que intervenimos, nos pareció un plan interesante y bueno, aportamos algunos casos que teníamos pendientes en relación con este plan. Y la verdad que después, pues no hemos sabido muy bien qué ha pasado con el plan. Está en fase borrador, no es público, también esto creemos que tiene que ver con la transparencia, ¿no? Claro, si es un plan ahí que está redactado, incluso más allá de que no sea aprobado, pero creemos que debería ser de acceso público. Ya digo, espero no confundirme, pero lo estoy buscando, lo he estado buscando y no lo he encontrado. Y bueno, creemos que era adecuado. Es verdad que ya lo dijo el técnico en su día, que seguramente ese plan no contentaría a nadie, ni a los ciudadanos absolutamente, ni a las asociaciones ecologistas, pero creemos que actúa conforme a criterios técnicos razonables y desde luego nosotros teníamos un caso que da muchos problemas, arbolados que interfieren en las fachadas y tal, y en ese caso, digamos, le daba la razón al vecindario, ¿no? Y ahora estamos a la espera de que se ejecute. Bueno. En relación con las consultas, creo que no me queda mucho ya, ha habido 49 consultas este año. Las más numerosas, sin duda, han sido las referidas a locales afectados por obras de accesibilidad y bajada de ascensor a cota cero. Este es un asunto muy reiterado que ha dado lugar a más consultas, ¿no? Es el problema de las personas pepiterias de lonjas que se ven obligadas a hacer frente a las obras de, pues eso, de construcción de los ascensores, ¿no? En algunos casos, con unos importes, claro, como se devenga conforme a la cuota de participación, a veces los importes son realmente muy altos y hemos visto situaciones, pues, bastante graves de hasta 30, treinta y tantos mil euros, ¿no? Bueno, pues, hay que decir al respecto que la normativa es bastante estricta, incluso a pesar de las exenciones que se contemplan en los propios estatutos y, bueno, hemos hecho muchas orientaciones, muchas consultas sobre esta cuestión, ¿no? Relacionado con esto, además de tener que hacer frente a estos costes, se da también el caso de las expropiaciones parciales de locales, ¿no? Hay locales que tienen que ser parcialmente expropiados para poder bajar el ascenso a la cota cero. En el año 2014, si no recuerdo mal, se aprobó un protocolo en el cual intervenimos por parte del Departamento de Urbanismo y la verdad es que estamos satisfechos porque creemos que se protegen mejor, que se salvaguardan mejor los derechos de los propietarios de los locales a través de este protocolo. Porque desde el primer momento, digamos, que tienen conocimiento del proyecto, pueden presentar alegaciones y se pueden presentar alternativas, ¿no? Me gustaría una pequeña reflexión sobre esta cuestión de las obras a cota cero porque realmente es un caso grave. Los que acuden a nuestra oficina, habrá de todo, lógicamente, pero los que acuden a nuestra oficina suelen ser locales que en muchos casos llevan meses o años sin renta alguna, abandonados, que en su día pudieron comprarse para cubrir en parte la pensión de autónomos y demás y, bueno, se encuentran con estas obras que tienen, como digo, un importe muy alto y la verdad es que por más que la norma sea clara, yo no acabo de ver la justificación a esta norma, el ascensor a un propietario local que la mayoría de las veces ni siquiera tienen llave del portal, no han accedido nunca, no tienen acceso al portal, no le ofrece un mayor beneficio que a cualquiera de nosotros, ¿no? Y está claro que la accesibilidad es un principio y es un objetivo de interés social que a todos nos beneficia, pero en este momento estamos haciendo pechar, especialmente con ello, a unos particulares que, como digo, no van a obtener ningún beneficio de él, ¿no? La verdad es que la ley de propiedad horizontal ha dejado muy poco margen de negociación a los propietarios de los locales en relación con este asunto, muy poco margen. Hemos visto conductas por parte de vecinos, bueno, en fin, rotundas, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Y, por tanto, sugeriríamos, queremos sugerir, aunque tampoco tenemos del todo perfilada esta cuestión, pero creemos que las ayudas de que se doten este tipo de obra, las ayudas que se ofrezcan este tipo de obras, deberían favorecer el acuerdo entre vecinos y propietarios de locales. Debería premiarse aquellas obras en las cuales lleguen a un acuerdo, sea el que sea, es decir, que se compense, pues, esas reducciones, por ejemplo, en la aportación que se puedan pactar entre vecinos y locales, incluso exenciones, porque también hay locales, hay, perdón, hay portales que eximen a los locales del pago de la obra, ¿no? Porque entienden que, efectivamente, no les procura ningún beneficio, pero, digamos, que se reflexione sobre esta cuestión. La posibilidad de premiar aquellas comunidades que consigan llegar a un acuerdo en los términos que sea y de compensar, en parte al menos, pues, ese acuerdo al que puedan llegar, ¿no? Finalmente, en relación, voy terminando ya, en relación con las actuaciones en marcha, pues, aludir a que estamos elaborando un informe sobre la accesibilidad en Tuvisa, nos hemos reunido con distintos agentes, nos está llevando tiempo, la verdad, pero creemos que en breve ya, pues, estaremos en condiciones de estar en unas conclusiones, ¿no? Bueno, sobre Tuvisa decir que, bueno, pues, ¿qué les voy a decir? Que ha sido un éxito rotundo de Tuvisa en cuanto a usuarios en los últimos tiempos, yo creo que es indiscutible y tenemos que estar contentos por ello, pero la verdad es que estamos detectando unas carencias muy importantes en el servicio de transporte de autobuses, ¿no? Temos el billete más barato de Euskadi, seguramente, pero no es menos cierto, hablando con choferes, me dan ustedes a permitir que a vez que una silla de ruedas pide que le baje en la rampa, el conductor tiene que rezar tres padres nuestros para que aquello baje, luego nos suba y luego tal, ¿no? Tenemos vehículos, pues, que han dado 18 veces la vuelta al mundo, tienen 700.000 kilómetros, en fin, bueno, me decían, algún conductor me comentaba que es una lástima que ahora los autobuses sean verdes porque van a tener que comprar cinta americana verde, hasta ahora era gris, entonces, bueno, pues, yo creo que hay una reflexión para hacer, ¿no? Estas cosas se pueden explicar a la ciudadanía y podemos entender, es decir, que creemos que hay que invertir ahí y también desde el punto de vista de la accesibilidad porque también se ha afectado, ¿no? En los últimos meses hemos estado coordinando, haciendo labores administrativas, un poco de incitación de la plataforma del casco medieval para la conciliación del ocio y el descanso vecinal. Esta propuesta parte de los vecinos del casco viejo que nos plantean, pues, el problema que todos conocemos del ruido en la parte vieja. Nosotros tenemos varios expedientes abiertos cuya resolución no vemos cercana y entonces nos planteamos qué hago hay que hacer y, por tanto, entre todos nos proponemos crear esta plataforma antes de que se crearan los órganos de participación que después han venido, con el fin de mover un poco la cuestión porque entendíamos que el ayuntamiento no había hecho nada en relación con esto, nada así sustancial, en los últimos años, ¿no? Estamos contentos con esta plataforma, la verdad les digo, pues porque tiene representantes de muy diversa índole, están los hosteleros, están vecinos, comerciantes, policía local, técnicos municipales y están llegando a unas conclusiones que creo que son bastante razonables, ¿no? Como la falta de datos sobre la problemática, todos sabemos que la problemática existe, evidentemente, pero si queremos hacer un plan a medio o largo plazo es positivo que conozcamos esos datos y que conozcamos la evolución, que sepamos si lo que estamos haciendo, por ejemplo, sirve para algo o no, o si cambia de ubicación y demás. De ahí la petición de que se instalaran sonómetros, ¿no? Por ejemplo, hemos descubierto que había un plan para la mejora del ambiente sonoro en el municipio de Ittero-Gasteiz que no se está aplicando, cuyas medidas no se están aplicando y que aludía también a este problema del ruido. También hemos descubierto que no hay ninguna partida presupuestaria que contemple esta cuestión de los ruidos y por eso aquí apelo a que cuando elaboren el presupuesto del año 2017 tengan en cuenta esta cuestión y por tanto se pedía que se habilitaran una partida presupuestaria. Lo cierto es que la plataforma no ha recibido ninguna respuesta hasta la fecha. Yo le rogaría que, bueno, pues por lo menos que ofrezca una respuesta porque ya digo, se está haciendo un trabajo serio, nos hemos reunido en siete ocasiones, hay una participación amplia y yo creo que merece por lo menos una respuesta, ¿no? Como en años anteriores es una mención obligada también la situación del casco viejo, al igual que lo hice el año anterior, nos sigue preocupando profundamente la situación del casco viejo. Uno de los casos que mencionábamos el año anterior, el de la calle Nueva Dentro 21-23, se solucionó satisfactoriamente, les agradecemos por ello, entre otras cosas porque la víspera nos había caído un chorreo que pa' qué y, bueno, pues finalmente pudimos darle a los vecinos, por lo menos la buena noticia de que se iba a demoler este edificio que causaba problemas reales a los circundantes y finalmente pues así se hizo, ¿no? Lamentablemente el PERI en vigor desde febrero de 2007 no ha sido desarrollado en su totalidad y no sabemos si tiene que ser este documento u otro el instrumento, pero la finalidad última que figura en el PERI, es decir, conseguir el mantenimiento de la población, la elevación de sus condiciones de vida y calidad de las viviendas y la potenciación de los equipamientos comunitarios y de las actividades económicas compatibles, objetivos del PERI, consideramos que son esenciales preservarlos y culminarlos, ¿no? Tenemos casos de todo tipo, desde edificios de clavos en ruina, cuyos propietarios no pueden hacer frente al derribo y posterior a la habilitación, no pueden hacerlo y no es previsible que lo puedan hacer, inmuebles en que sus habitantes no pueden costar las obras para un mínimo mantenimiento, edificios en los cuales el Ayuntamiento de Sánchez y Vintios son propietarios de varios pisos, viviendas afectadas por el PERI que iban a ser objeto de expropiación porque formaban parte de una unidad de ejecución sometida a expropiación y que finalmente no la ha sido, entonces están en una especie de limbo, les iban a expropiar pero no les han expropiado, no pueden hacer nada y mientras tanto, como digo, están en una suerte de limbo. Acogemos con optimismo la contratación de la asistencia técnica para el estudio de la edificación residencial del caso medieval de Vítios y Rastéis, que creemos que va en esta línea, aunque sí que echamos de menos, hay que decirlo, que se hubiera cometido un estudio integral que contemplara también la realidad social de los edificios, no solo el estado arquitectónico, sino las condiciones socioeconómicas de los habitantes. Creemos que hay que darle una vuelta a la cuestión de las ayudas, hay porcentajes variables que cubren las obras de habilitación, pero hay ciudadanos que no pueden y no van a poder hacer frente al resto de la obra, incluso aunque sea una proporción menor. En 2015 se hizo público el informe sobre feminización de la pobreza en Vítios y Rastéis, al hilo de esto del casco viejo. En el casco viejo abundan las mujeres que viven solas y cuyos únicos ingresos son sus pensiones, generalmente muy inferiores en cuantía a las de los hombres, y precisamente las personas con un mayor riesgo de pobreza y exclusión son las personas medias que viven solas, migrantes y familias monoparentales encabezadas por mujeres. Estos perfiles abundan en el casco viejo y, por tanto, las medidas que se adopten en el casco viejo para paliar estas cuestiones no serán medidas neutrales, sino que favorecerán, especialmente, esperamos, al sector más favorecido, en este caso, que es el de las mujeres. Por tanto, pedimos que se retomen, se dio la rehabilitación, porque es del parque inmobiliario del casco historico. Bukatze da, noa, aurreko urteko itzaldia, 2000 malauko horreti daske horkestu genuenean, gure ekeska adierazen ikendizuen, sindikoaren buleguaren egoitzari buruz. Uneonetan eskeneikien sindizango zen gure egoitzadein betikoa, eta non kokatu agungo zen. 2000 malauzteko irailean, gure egoitzaberri daldatu ginen, oren gauden tokira, Florian Parkeko uraren loragategi sekretuan, eta sanbarra dugu kontoribintzat argitutzat eta maitutzat ematen dugula. Gustora gaudetoki arekin, jendeak ezagutzen du, badator, eta bera zaldaketa positibua dela iruditzen zaigu, ez. Eta bestetiba, san Antonio kaleko lokalei ele, ba alik eta erabilera zabalen amaten zai ez. Bukatzeko hasi nana esan dugunez, 2000-teko batu ebegiratuta uste dugu sindikoaren buleguan, lan egiten dugunot, badu, lakontente goteko arazoirik, bihotz bihotz ez, eta ez da postura bat, eskerrak emanei dizkien nire lankidei, lehideri, adorfori, egiten duten lan mikainagatik, irurotako bakoitzaren ekarpeni gabe, kompromisore gabe, elizateke posible lan txukun batek itea, eta roi aldeortatik asko eskatzen di, eta asko eskatzen di guetkarri, eta eskerrak berriz ere, bagiten duten lan eskerga eta lan bikainagatik. Urtez urteo bekuntzako elburu berriak finkatu ditugu, gero eta alburu ondina iagoak, ambiziosoagoak, eta saiatu gara elburuok lortzen. Emaitzak ikusita uste dugu lortzen ari garela, baina ez gaude inola ere, ez gaude ase beteri korretan. Asko dugu betzeko horreinik, eta saiatuko gara horretan. Haraituko dugu gure jardunaren berri erritarei maten, eta beren eskubideen defentsan lanian. Espero dugu, etorkizunean ere, gazteiztarreik ero eta konfiantzea ondia goa, izatea gure lanaren gan. Eskerrik asko, lendakari jauna, zinegotzi, Andree eta jaunok, zueen narretatik. Mila esker. Mila esker zuri gartzen dia jauna, mila esker egin dakola nagatik, eta baita ere gazteiztar guztion eskubideen alde jarduteagatik. Horrein, talde politiko entzanda, asiko dugu, lehenengo eta bein, irabaziren aldetik, Ferrandez Jauna, zurea daitza. Aime, esker. Bueno, en primer lugar, lógicamente, agradecer la presencia del señor Etxendía y alabar la labor del síndico por esa defensa de los derechos de la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz y también esa labor de información y de tramitación de muchas quejas e intermediaciones que se suelen hacer y porque a la postre, y bueno, pues en su intervención se ha puesto de manifiesto que a veces, igual con la mejor de las voluntades, pero es cierto que igual la distancia entre la institución y la ciudadanía en muchos aspectos todavía difiere, no solo en los tiempos que sabemos que los temas burocráticos pues tienen su tiempo que no se corresponde a las ansias de muchas ciudadanas que acuden a su despacho para solicitar más información o reivindicar alguna cuestión que consideran injusta, más allá de si tienen o no tienen razón, que después con las pesquisas pues se determinará, pero es que es cierto que hay una labor ahí de una tramitación mucho más ágil desde las instituciones para, pero no solo en este caso sino en muchos casos que hay que seguir abordando y abordando en esta institución. También un poco porque, y bueno, pues hay algunas cuestiones, ¿no?, algunos puntos que usted ha expuesto que también, bueno, ponen de manifiesto que a veces, pues, insisto, igual esa distancia que se percibe desde la ciudadanía con respecto al ayuntamiento se percibiente con algunas cuestiones como las normativas o ordenanzas. En este caso, usted ha puesto un ejemplo como el de las lonjas o el de las tasas por detección de copias que, lógicamente, son dos ejemplos caros de esa distancia y que hay que trabajar, ¿no?, para, vamos a decirlo, adecuarlo, ¿no?, a las necesidades de la ciudadanía y especialmente esa tasa por detección de copias, ¿no?, que sí que es cierto que cuando uno lo lee la diferencia abismal entre lo que cobran y lo que costaría en una fotocopiadora, vamos a decirlo, ¿no?, en una fotocopiadora de nuestra ciudad, pues, parece una tasa bastante abusiva, ¿no?, y eso hay que corregirlo. Bueno, cuestiones que ha comentado, bueno, yo creo que los datos que ofrece CAED son más citas, es cierto, este año también desde mi punto de vista es por que cada vez, y lo ha dicho en la última intervención, ¿no?, se conoce más su trabajo donde está la oficina, ahora es más visible y creo que eso es lo que propicia es que más gente se acerque a realizar consultas y eso también es una razón, ¿no?, aparte de que igual parece que las quejas aumenten o las demandas aumenten es porque hay más conocimiento de esta situación y es una labor interesante. Bueno, las situaciones o las intermediaciones tampoco han variado en la temática, vamos a decirlo, especialmente y sí que es cierto, ¿no?, por situar alguna cuestión un poco concreta, ¿no?, aparte de esa tasa de protección de copias, sí que es cierto que hay algunas cosas que igual se las ha comentado, pero aunque parecen nimiedades, pues, bueno, nuestro grupo sí que al leerlas pues no sea un poco de, no sé si pues sea o de cautela, ¿no?, a la hora de leer, ¿no?, como la gestión del parking de Dalda Bay y Renfe, que es cierto que se hizo en los años 90, que es cierto que con una muy buena voluntad pero hay que revisa esa situación porque lo que no podemos hacer es seguir precarizando condiciones de trabajo con dinero público, ¿no? entonces en esa situación hay que seguir desarrollando esta situación. También el urbanismo inclusivo, ¿no?, ese urbanismo feminista que se habla de eso, que tiene la perspectiva de género, ¿no?, que esa es una de las cuestiones que quizás no se perciben pero usted se ha puesto ese ejemplo, ¿no?, de ese muro que se ha colocado y es el siguiente paso, ¿no?, que hay una perspectiva de género en todas las actuaciones, ¿no?, y en este caso pues que nos sirva para una reflexión, ¿no?, y también, bueno, pues entre otras cosas, aunque no afecta directamente al ayuntamiento, ¿no?, por poner unos ejemplos un poco que han quedado anotados, primero es la tarjeta Bad Beresi, ¿no?, o sea, que es cierto que no corresponde a tu visa sino a Oscotren, pero es cierto que hay que intentar hacer una movilidad sostenible en toda la ciudad y en este caso pues que no haya esas incongruencias entre los medios de transporte y sobre todo para personas que necesitan una inclusión social. Aún así, yo reiterar, por no extender mucho más, hacer su labor, su trabajo y seguir animándole a trabajar y a realizar un control porque, insisto, pone a veces de manifiesto esa estualla situación desnivelada entre la institución y la ciudadanía, los ritmos de una y otra. Gracias, señor alcalde. En primer lugar, evidentemente, agradecer al señor Martín Echendía y su equipo el trabajo que han desarrollado, siguen desarrollando. A veces obviamos ciertas cosas que me parece que son absolutamente fundamentales. Es el papel, el papel de la oficina del síndico. El ayuntamiento en sí, muchas veces, será como entendido que es el objetivo cuando es una herramienta, es una herramienta de garantía de derechos y deberes para con sus ciudadanos, al servicio de sus ciudadanos. En ese sentido, destacar el papel de la oficina del síndico como contrapeso. Lo acaba de decir el señor Fernández, en la institución pesa mucho y el ciudadano a veces muy poco. El contrarrestar ese peso nos parece absolutamente fundamental. Bien dicho esto, y más allá de insistir en agradecer el informe que han realizado, sí me gustaría salirme un poco del discurso del agradecimiento y entrar en otras consideraciones, sobre todo de presente y de futuro. Entendemos desde nuestro partido que están llegando nuevos tiempos en el ayuntamiento a través de lo que considero desde luego uno de los hitos fundamentales que va a ser de esta legislatura que son los procesos participativos y también las nuevas realidades sociales y culturales de Vitoria-Gasteiz. Me gustaría hablar de las dos cosas y del papel que entendemos que la oficina del síndico puede tener al respecto. En primer lugar, en cuanto a los procesos participativos, y no me resisto a hacer un inciso, un pequeño kitkat en este momento, y es que nos hemos levantado con la noticia de la posible del planteamiento de recurso ante el constitucional de la ley municipal vasca, de hecho que repetí una y otra vez en los distintos grupos de trabajo y comisiones que cabía la posibilidad de que saliese, me harté de decirlo, de ser que cuatro días después ha sucedido. De hecho, este inciso sigo con lo que quería comentar. Hablaba de procesos participativos y nuevas realidades sociales y culturales y de la adaptación necesaria también desde la oficina del síndico a estas nuevas realidades. Lo primero, en los procesos participativos sí es cierto que hay será participación oficial en el síndico, pero lo que sí me interesaría y mucho es destacar después de las evaluaciones previsibles que se harán después de estos procesos el nuevo papel. Es fundamental el que lo que hablaba antes de esa garantía, ese contrapeso, esa defensa del ciudadano y de la ciudadana que conste y quede en ese trabajo. Asimismo, llegar a los nuevos ciudadanos de Vitoria-Gasteiz a esta nueva realidad de la que hablaba social y cultural nos parece absolutamente fundamental. La oficina del síndico muchas veces se contempla por la ciudadanía como algo así como un sitio donde ir a quejarse, pero el aspecto propositivo de propuestas nos parece desde nuestro grupo absolutamente fundamental. Creo que después del problema aportar una solución con una propuesta de mejora es el trasfondo y la misma esencia de la oficina del síndico. Para esto creemos que es absolutamente necesario y obvio por otra parte el conocimiento por parte de la ciudadanía de qué es y qué hace. Sí es cierto que la información está pero una cosa es que esté la información y otra cosa es que la ciudadanía tenga el conocimiento claro de qué es qué hace para qué sirve y cuál es su propósito. Esto lo que conlleva es algo de lo que hablamos muchísimo que es de la transparencia. La suma es una retroalimentación entre información, conocimiento y la propia transparencia. Un esfuerzo al ayuntamiento en este sentido nos parece absolutamente fundamental que la gente que vive en Vitoria de Agastis sepa la existencia y sepa qué es lo que hace. Esto nos lleva de alguna forma a la revisión de las capacidades en cuanto a recursos y medios entendiendo recursos como la capacidad de incidir en los procesos de participación y conocimiento de la realidad del municipio y en la dotación de medios. Les ha dicho que hay un aumento progresivo a lo largo del tiempo en cuanto a sus intervenciones. Ustedes tienen la capacidad de solicitar cuantos medios consideren necesarios para el cumplimiento de su labor. Lo que sí que es evidente. Valoren ustedes en función de esas capacidades. Termino con una apreciación que entiendo que no es menor. Hablamos siempre de la oficina del síndico masculino. Desde mi partido una sugerencia de la posibilidad de no sé más la sindicatura o aquello que se den ustedes oportuno. Pero en estas lecturas de la película oficina del síndico no debería ser así. Y nada más. Volver a agradecerle su presencia y su trabajo. Gracias. Esquerigas Cosurí Cerezo de la Jauna Orain Alderdi Socialista en Xanda López de Munain Gracias alcalde. Buenos días a todos y a todas. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer la presencia en este pleno del señor Rache Andía y la señora Zogazúa por su presencia como digo y por la actividad en la sindicatura y en su actuación como comisionado especialmente de este pleno. Por eso hoy están aquí para darnos cuenta anual en el pleno de su actividad. También quisiera extenderme agradecimiento como es lógico y de justicia a todos sus colaboradores por la diligencia en la defensa de los derechos de los ciudadanos frente o en su relación con la administración municipal que es su principal el principal cometido de la sindicatura. La obra que como también lo indica la propia norma ha de ser independiente de asesoramiento y de defensa de los ciudadanos y ciudadanas cosa que no me cabe la menor duda no solo por su informe sino por el conocimiento de su trayectoria de esta oficina. Yo me voy a centrar en dos aspectos fundamentalmente. Primero por el incremento de su actividad en cuanto al número de expedientes que nos ha expresado. Para mí eso me parece altamente positivo. ¿Por qué? Porque los ciudadanos entiendo yo que los ciudadanos cada vez lo ven como un servicio más cercano un servicio a utilizar un servicio que les facilita la relación con la administración municipal un servicio que independientemente del resultado porque unas veces el resultado será no voy a decir favorable o desfavorable pero más satisfacción o menos satisfacción del que recurre a esta oficina pero sí un servicio que da respuesta y da respuesta ágil como bien usted nos ha expresado en el número de expedientes y en el número de resoluciones y en el número de heredas de un año para otro de ahí se desprende claramente que la oficina tiene una actividad muy importante y una actividad ágil que eso es muy importante de cada ciudadano. En el caso otro caso opuesto que es el caso de la justicia muchas veces decimos que la dilación de los resultados pues hace que la justicia ya no sea tanta justicia y en este caso estaríamos en una situación parecida si la resolución o el archivo o lo que sea de cada expediente se dilatara excesivamente en el tiempo pues los ciudadanos tendrían la sensación de que no se les estaba dando respuesta por lo tanto yo creo que es muy importante poner en valor su actividad independientemente ya digo de los resultados que a cada uno se le dé que eso cada caso tendrá su resultado y cada ciudadano lo vivirá en función de la respuesta de una manera u otra pero lo importante es que la oficina del síndico efectivamente sea ágil y sea rápida en dar respuesta o resolución o lo que toque en cada caso por lo tanto nos parece muy importante esto importante que los ciudadanos lo vean cercano que los ciudadanos acudan cada vez más que los ciudadanos sientan que efectivamente se da respuesta a lo que planteen con la agilidad necesaria que no se hilate en el tiempo porque entonces se desvirtúa la labor y ya aunque la labor sea positiva eso hace que efectivamente el ciudadano no lo sienta así y probablemente estaríamos en ese caso hablando de una recesión de los casos y no de un incremento o un aumento por lo tanto yo creo que eso es muy importante y luego también quisiera resaltar de su exposición de su informe el que el 50% de las intervenciones se solucionan con la intermediación también creo que es muy importante es muy importante porque la intermediación en principio va a dejar satisfechos probablemente no en el 100% pero en un alto porcentaje a las dos partes en este caso no voy a decir en litigio pero sí a las dos partes que actúan en cada caso que puede ser la administración municipal en cada uno en los diferentes servicios y el ciudadano o ciudadana no digo que esté mal el resto de soluciones los desestimientos las recomendaciones de menor peso lógicamente en su informe pero está bien pero no dejan siempre la satisfacción tan plena en las dos partes siempre va a quedar una de las partes con un cierto resquemor diríamos porque no ha sido satisfecha totalmente su pretensión y ha sido objeto pues de una resolución o una recomendación o otro tipo de actuación de las que ustedes hay número y de las que ustedes utilizan para dar salida a los casos a los expedientes que se presentan por eso digo que el 50% de sus intervenciones acaben con una intermediación me parece altamente positivo para conseguir una mayor satisfacción hay veces que la satisfacción es imposible hay veces que la pretensión no hay forma de darle cauce y hay que denegarlo hay que desistir hay que incluso no aceptar bien estamos en ello pero es importante que esto sea así por lo que le comento porque es necesario que esta la oficina la sindicatura sea vista por parte de la ciudadanía como un buen servicio que funciona bien que es ágil que da respuesta y que me deja contento aunque no me haya dado todo lo que estaba demandando o todo lo que estaba planteando por eso me parece importante y luego creo que también es de resaltar y creo que no hay posibilidades de ninguna duda una cuestión que a mí me parece fundamental en la labor de la sindicatura que es la independencia la independencia o imparcialidad y eso lo demuestra y es que más gráfico no puede ser y las matemáticas no pueden ser más educativas en este sentido que el 43% de los expedientes son aceptados y un 43% son rechazados o sea que no hay un sesgo estaríamos hablando de otra manera si el 90% son rechazados y un 10% son aceptados bueno pues no sé puede que sea efectivamente así pero parece que nos chirría pero cuando estamos ficti-ficti como se suele decir tanto de la aceptación como de la rechazo pues nos indica que efectivamente la sindicatura la oficina del síndico pues estudia los casos y toma las decisiones independientemente que sean por un lado o otro sino entendiendo que es de justicia lo que está haciendo y más claro que los datos que nos dan estos resultados pues yo creo que no que sí no voy a voy a acabar aquí mi intervención no voy a entrar en un caso concreto creo que sería intentar interferir ustedes reciben estudian analizan contactan con los diferentes departamentos y al final resuelven o interactúan con las partes para buscar una solución es su función yo agradezco que vengan aquí como delegados de alguna forma de este pleno a darnos cuenta pero desde luego en nada quiero entrar en analizar si los fusvalías el IBI las multas de no sé qué los aparcamientos que son los casos concretos en los que ustedes resuelven y los que ustedes tienen que resolver muchas gracias muchas gracias a usted señor López de Munain ahora en los cuales deje el chalar en chandada aguirre anderea surea da itza bueno agradecer al defensor vecinal y a su equipo su exposición de trabajo realizado durante este año 2015 y que evidencia que abrir las ventanas a la ciudadanía para para que para mejorar las relaciones con la administración pues desde luego es un acerto el síndico en su doble función de atender y de orientar a las personas usuarias de los servicios municipales disconformes con la respuesta recibida desde la administración y de plantear en su caso recomendaciones de mejora de los servicios públicos pues es un eslabón más dentro de esta nueva forma de entender las relaciones entre las instituciones y la ciudadanía que todos y todas compartimos y que también hemos dicho y estamos comentando que es el nuevo modelo y el nuevo mandato social que tenemos ahora esa ya transversalidad y un punto de comunicación mucho más horizontal ya entre la administración y los ciudadanos y las ciudadanas también tenemos claro como usted bien ha dicho que los valores y los principios que nos deben servir también son como guía la transparencia en su faceta activa y pasiva informar escuchar y responder la participación la colaboración y la rendición de cuentas realmente es lo que hemos comentado siempre y usted lo suele señalar el escenario ideal es llegar a una forma de relación entre la administración pública y la ciudadanía que se caracterice por ese establecimiento de canales de comunicación y de contacto directo con ambas en este esquema desde luego y en este compromiso se sitúa la figura de los defensores del pueblo de los defensores vecinales y es cauce entre otros de protección de los derechos de la ciudadanía y también un canal que propicia la participación la participación ciudadana en la supervisión y en el control de las acciones de la administración hoy se han puesto ejemplos de esta doble conexión por una parte la implicación de la ciudadanía en hacer llegar a la administración sus quejas y sugerencias estoy convencida desde luego que siempre es con el objetivo de hacer una mejora para la calidad para la oferta de la calidad de los servicios y también para una mejor atención y por otra parte que desde los distintos departamentos si no es inmediata la respuesta sí que está el compromiso de mejorar la calidad de los servicios y también mejorar la relación con la ciudadanía en este ayuntamiento se llevan años dando pasos en este sentido y desde luego con la vocación continua de mejora y en este sentido es muy importante la colaboración con los departamentos que es también la base de lo que realiza usted y su departamento esa relación y esa intermediación para poder realizar este trabajo su balance desde luego es prueba de esa necesidad de que la ciudadanía sea escuchada y de recibir una respuesta a sus demandas en el sentido que sea realmente el ayuntamiento dispone de esas antenas de antenas y en los últimos tiempos se han reforzado los cauces para que las y los ciudadanos nos hagan llegar sus demandas de información sus inquietudes así se han implementado bueno pues hace unos meses el protocolo de acceso a la información pública como también ha señalado dentro de alguna de sus recomendaciones el cada vez más activo buzón ciudadano la aplicación vía whatsapp el vgarbi la atención ciudadana presencial o no los ausogunes del cargunes los distintos procesos participativos activados en los distintos ámbitos ordenación vana presupuestos políticas de juventud revisión y futuro de los servicios sociales que ofrecemos estrategias agroalimentarias y otros que están de forma inmediata como las políticas de igualdad y totalmente de acuerdo con lo que usted ha planteado y ha analizado que es dentro de las políticas de igualdad el urbanismo inclusivo la feminización de la pobreza en la ciudad etcétera también la limpieza de los problemas burocráticos y la gestión de algunos tributos siguen siendo los temas más recurrentes en las consultas recogidas por su oficina ciertamente cuestiones reiteradas como las que ha mencionado relativas a la plusvalía son asuntos que como administración debemos corregir en aquellas disfunciones o de los ajustes que estén en nuestra mano con la revisión de las ordenanzas y la aprobación de las mismas cuando consideremos que realmente son importantes esas modificaciones pues también como usted bien dice nuestra mano está en aprobarlo a todos y todas que estamos aquí lo reclamamos todo esto en la oposición lo seguimos defendiendo y confío plenamente también que esto se reconducirá y entre otras cuestiones pues también puede ser a través de la ponencia de fiscalidad activada las percepciones sobre la limpieza de la ciudad es otra de las quejas históricas pero no por ser repetitivas desde luego son menos importantes en este sentido desde el gobierno municipal trabajamos en dos líneas por una parte llevando a rajatabla el control de la contrata de limpieza gracias a las condiciones que exigimos varios grupos a la hora de cerrar el pliego y por otra compartiendo con las y los gastistarras el compromiso de mantener una ciudad limpia estos días arrancaba la campaña de limpieza que recoge ya las calles de las ciudades para escuchar a la ciudadanía para mejorar tras le darle por los retos en materia de reciclaje y reforzar también las conductas ciudadanas que todo ello puede para hacer lo posible y también para seguir concienciando y sensibilizando y aquí sí que me gustaría también hacer un mencionar también en relación a una cuestión que a usted le preocupa mucho y nos la está exponiendo muy claramente y muy bien en las distintas comisiones y es la plataforma la plataforma del ruido desde luego como gobierno apoyamos totalmente esa labor y también me gustaría matizar que también el ayuntamiento estamos trabajando en ello mencionar la campaña de control de ruido que se hizo en el casco viejo del 20 de noviembre de 2015 al 10 de enero de 2016 en ocho fines de semana discontinuos en colaboración con policía local donde se vigilaron los bares que son reincidentes sensaciones y de paso los de alrededores tras la campaña policía local sigue con sus actuaciones como viene haciendo siempre si se tienen denuncias acuden intervienen comunican al departamento de salud pública en definitiva el departamento de salud pública garantiza que siguen atendiendo demandas diversas de los vecinos en este tema que es importante como usted ha recalcado desde luego el tema de los ruidos hay por ejemplo distintas casuísticas por ser breve desde un vecino que denuncia los ruidos que le entran por las ventanas en su casa que dan un patio interior y tras varias mediciones y visitas se ha determinado requerir a los establecimientos hosteleros que están debajo para que introduzcan las máquinas que metan ruido dentro y luego también señalar que también se está actuando al resto de la ciudad esto es totalmente compatible desde luego con la comunicación que se pueda tener con la plataforma pero me parece importante también señalarlo hay vecinos con quejas por ruidos de distintos niveles que se están actuando y también hay muchos casos también en el resto fuera del casco viejo fuera de la ciudad la situación realmente de convivencia entre hosteleros y vecinos es difícil en el casco viejo y también en otros puntos de la ciudad como usted bien dice hay que garantizar el descanso de los vecinos respetando también las actividades de los hosteleros que viven de ello por lo cual no solamente estamos de acuerdo con lo que plantea usted y la plataforma en este tema sino que por supuesto seguiremos trabajando y estando en colaboración con todo lo que se plantea desde la oficina del síndico y bueno por finalizar y por no entrar en más cuestiones que usted ha mencionado y que desde luego ya las ha dejado bastante claros sí que también algo importante que también se ha mencionado es las dificultades que en ocasiones provoca el lenguaje burocrático en nuestras relaciones con la ciudadanía y también es otro de los retos en los que estamos trabajando y bueno en definitiva escuchar lleva implícito nuestro compromiso por responder a esas demandas y eso nos exige agilidad claridad y diligencia a la hora de responder a las demandas ciudadanas este compromiso reitero es nuestra voluntad por seguir colaborando con la oficina del síndico y por seguir reforzando los cauces de comunicación interna entre los servicios y los departamentos eskerrik asko gracias por parte Grupo Mejitual de Bildus Alope de Abrazturit y a la palabra mi esker bueno lehenengo también ongi etorreak eta mi esker Martín eta Leire Berriurere bueno alde batetik askotan segindu batzorrean gai diferente iburuz eta orduan gaurrez estu guzakonduko gure taledik hainbat gai esakonki azertu itugulako aurreko batzorreetan baina egia da jarraitzan dugula ikusten pertsona asko karasoak dituztele administrazioarekin daukaten arreman horretan ez batzuetan konformezu gaudelako noski hori gertatu daiteke besteetan tramiteak zaiak izaten dilelako eta beste batzuetan agirrandereak esan duen moduan idatziak zindelelako gulertu eta hori baineta berrirozan duzu ez duek eta horretan lan egin dugu ikusten dugu txosten horretan honetan ere berrirore gai asko errepikatzen dira eta gauza asko ere errepikatzen dira gai asko batipat ogasunean polizian inguriumenean horiek errepikatzen dira eta errepikatzen da adibidez ere aldeza harrean daudela bueno portzentaian edo ba auzoen aldetik aldeza harrean daudela kasu gehien ez da zuengan hajoten ireneen artean ere edo gai asko esken hacienda medioambiente policia local ezo eta mazaz, ez zuen gai horretan erreg— auspena erreglaten eza hacienda hacienda en dira nena dar e killed ak kono errepitzen dira don los gobiernos municipales a veces no cojan con un poquito más de cariño esas recomendaciones y pongan más de su parte, porque en muchas de ellas sí que se ha demostrado que era voluntad política, exclusivamente. Hemos hablado en comisión de temas diferentes y hemos hablado ampliamente, además, y por tanto en esos no vamos a entrar hoy, pero hablábamos de la accesibilidad de tu visa, que hay problemas una y otra vez, que, por cierto, luego le recordaremos para terminar, seguro la señora Lacunza también, que tiene usted pendiente ese informe del que hablaba de la accesibilidad en tu visa. La obtención de copias es que es una exageración, la verdad es que esos 102 euros de los que nos hablaba Martín. El tema de la venta de vehículos con la multa aquella, que era absolutamente desproporcionada, que, por cierto, este grupo en la tramitación de la ordenanza ya presentó una enmienda que nos salió adelante, precisamente planteando este tema, que era absolutamente desproporcionado y que se tenía que hacer de una manera diferente. El aviso de la grúa también, antes de que te redactiren el coche, algo que está establecido en Iruña desde hace bastantes años. Efectivamente, la seguridad para las mujeres. Las mujeres tenemos que tener la libertad de andar por nuestra ciudad con toda la tranquilidad del mundo y, por lo menos, que urbanísticamente no se nos pongan más obstáculos de los necesarios, desde luego, como tendría cualquier hombre. Y esa es una de las líneas estratégicas que se tienen que trabajar en la ponencia del PGEU, precisamente una ciudad para todos y todas, una ciudad inclusiva. Sin entrar en esos temas que ya hemos hablado anteriormente, sí que muy brevemente, un tema de Hacienda, un tema de Medio Ambiente y otro de Policía Local. El tema de la plusvalía, que lo denunciamos desde este grupo desde el principio, que era intentar participar desde lo público en la plusvalía, que no se había generado siquiera, y seguimos arrastrando una situación, que ese es uno de los casos que decíamos que se podía hacer un poco más de caso, porque precisamente es voluntad política, y lo hemos dicho desde el primer momento. En cuanto al Medio Ambiente, la de casos que hemos tenido con el ruido de las barredoras, llevábamos meses denunciando que la flota esperada no se veía, que han llegado tardísimo, lo decíamos en la última comisión, y ahora lo que se necesita es que se haga un mantenimiento, y un mantenimiento bueno, que al final es lo que viene este grupo, a través del señor Miguel, pidiendo una y otra vez, es cumplir el pliego de FCC. Y también de Policía, porque esto siempre tiene un apartado amplio en los informes de la sindicatura, precisamente porque ustedes fueron los primeros que hablaron de aquellas, en aquel informe de actitudes chulescas que se habían dado en los numerosos casos que había habido en la legislatura anterior. Uno es, efectivamente, la falta de notificación, porque es un derecho, y sobre todo porque una vez que se ha pasado el tiempo, como la palabra del policía, en casi todos los casos, porque hemos tenido algún caso en este ayuntamiento en que la palabra del policía no era la que prevalecía, pero sí que es verdad que prevalece por encima del ciudadano o ciudadana, con lo cual el derecho a la defensa es muchísimo más difícil. Y seguiremos atentos con este tema, precisamente porque en las últimas semanas, si lo denunciábamos el otro día en la Comisión de Seguridad Ciudadana, le decíamos al señor Zapatero que estaremos muy atentos a que no vuelvan las actitudes que hemos venido denunciando durante los últimos años, durante la pasada legislatura y parte de la anterior también, pues con actitudes desproporcionadas, como se han dado en las últimas semanas, por ejemplo, en el barrio Jodimendi, durante las fiestas, y estaremos atentos, lo denunciaremos y, además, para que no se repitan, obviamente. Y, como decíamos, para no alargarnos en exceso y porque ya hemos hablado ampliamente en comisiones de todos los temas, sí que vamos a recordar a la sindicatura los deberes que les habíamos mandado y que esperemos que lo veamos en los próximos meses. Por una parte, ese informe extraordinario en cuanto a la accesibilidad de Tuvisa, que ya ha dicho que lo está preparando. Había otro que viene a la legislatura anterior en cuanto a las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de empresas contratadas por el ayuntamiento. Y también pedimos otro informe, creo que fue en la última comisión, sobre el cumplimiento que se está dando de la ordenanza de protección y defensa de los animales, que creemos que efectivamente se habían visto algunos casos que, bueno, que estaba claro que no se estaba cumpliendo la ordenanza y, por tanto, que sí quisiéramos que presentara estos tres informes. Es que recasco. Gracias. Tiene la palabra por parte del Grupo Municipal del Partido Popular, la señora Cunza. Muchas gracias. Según Angustio y, bueno, bienvenidos Leire y Martín. Y gracias nuevamente por presentarnos este informe, que aunque lo tratamos, todos estos asuntos en comisión, pues siempre viene bien tener esa visión del ejercicio, qué cosas nos han hecho bien, en qué están incidiendo los ciudadanos y la capacidad de reacción que tenemos nosotros. Y yo quería empezar por el final del informe, aunque usted lo ha dicho en primer lugar, los datos estadísticos, porque yo creo que son positivos en cuanto a la pluralidad de personas que acuden al servicio, hombres, mujeres, de diferentes edades, de diferente formación, estudios. Yo creo que eso quiere decir que es un servicio abierto a la ciudadanía en general y también ese incremento de expedientes yo lo considero en sentido positivo como una mayor confianza, un mayor conocimiento de su figura. Y yo quiero destacar aquí que ustedes no son un ausogune, no son un elcargune, pero también es participación ciudadana, porque detrás de cada expediente que abren hay un ciudadano con un problema, ustedes emiten un informe, unas recomendaciones y en muchos casos hemos visto que eso se ha trasladado a un cambio en la normativa municipal, foral. Por eso creo que esto también es participación ciudadana, que a veces nos centramos en los órganos que hay y, sin embargo, esto es un claro ejemplo de participación ciudadana. Y esto lo quiero hilar con una primera idea o propuesta de cara al presupuesto 2017 el Gobierno municipal que valore la posibilidad de incrementar tanto los recursos personales y económicos, o sea, como los económicos del servicio. ¿Por qué? Porque lo ha dicho la señora López de Averasturi. Le pedimos, por favor, ese informe de tu visa, pero somos conscientes que, claro, con el equipo y los medios que tiene, que son súper eficaces y lo sabemos, es que no da a todo y seguramente le gustaría responder a los ciudadanos con mayor celeridad, hacer más visitas. Entonces, yo creo que está más que justificado. Además, el señor Hurtarán el otro día en el debate de la ciudadanía lo dijo. A partir de julio, creo recordar, se va a formar el Consejo, se va a constituir el Consejo Municipal por la Transparencia. Nueva función junto al señor interventor. Entonces, claro, aquí los deberes que les ponemos todos son muchos, pero yo entiendo también que los recursos personales para un trabajo eficaz también son importantes. Con lo cual, la primera idea es ese refuerzo de personal y también lo económico, que hoy no lo ha dicho, pero en comisión sí que salió a la luz y nos habló de un congreso que hay en octubre de formación, que es importante también formarse, pero también es importante trasladar y exportar el know-how que tenemos nosotros como Vitoria con la sindicatura y con las buenas prácticas que hacemos en la ciudad. Y para eso también, bueno, pues a veces hay invitaciones, pero normalmente hay que aportar dinero y pagar gastos para poder hacerlo. Entonces, esa primera idea de, bueno, valorar entre todos la posibilidad de reforzar el servicio, porque los datos además lo avalan, está más que justificado, y porque además la ciudadanía es una forma importante de participar, aparte de las otras herramientas, y además ustedes en las estadísticas lo ponen, el 95% considera que el trato y la resolución de los problemas ha sido satisfactorio, con lo cual ya más argumentos objetivos, yo creo que… Otra segunda idea, aunque ya, bueno, entre todos ya lo hemos comentado todos, o sea, ya hemos comentado todos los aspectos que además tenemos la oportunidad de tratar en comisión, es el tema de las aportaciones a las ordenanzas fiscales. Por supuesto, hemos hablado del tema de tasas, es que no tenemos, o sea, lo entendemos, no se puede pagar lo que se está pagando por algo que ya está hecho. El tema del IBI, cuando hay varios propietarios, la parte proporcional, pero yo sí que me quiero parar en el tema de la plusvalía, en el impuesto sobre el incremento de valor en los inmuebles con los problemas que ha habido con los valores catastrales. Hasta ahora los problemas eran que, bueno, o sea, que estaban desactualizados esos valores catastrales y de hecho hay muchos expedientes que se han abierto en ese sentido. Pero ahora ya los tenemos actualizados. Y lo que nosotros hemos denunciado en este último periodo es que no entendemos ese retraso injustificado en comunicar a la ciudadanía ese valor catastral, apoyándonos en que queremos saber el valor del tipo, cuando es un ejercicio de transparencia, otro de los valores fundamentales que siempre intentamos tratar los temas, y que además usted en el informe, que yo entiendo que hoy hay un montón de temas y no lo ha mencionado, sí que aparece la norma foral, en la que nuestra norma foral, la 4289, en la que nos dice que los valores catastrales, no el tipo, deberán ser comunicados a los ciudadanos. Entonces, nosotros siempre decimos que queremos más competencias, queremos gestionar más. ¿Veis que precisamente lo que somos competentes, en el caso concreto de Álava y en el territorio del País Vasco, es en la fiscalidad? Y estamos basándonos en una resolución del Consejo de Diputados de la Diputación que tiene menos valor normativo que la norma foral. Es un ejercicio de transparencia. Yo creo que los ciudadanos, y más, que esto está ahora en el orden del día, queremos saber lo que cuestan nuestras viviendas. Pero es que no solo ya es una cuestión del IBI, es de más impuestos, en este de la plusvalía, en el de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, sucesiones, donaciones. Es información, independientemente de que nos esté costando más o menos llegar a qué tipo se aplica, aunque desde luego no es este el foro. Pero sí que me gustaría, por la parte que le puede tocar, que como no nos pongamos de acuerdo en el tema de los impuestos, es posible que reciba muchas quejas, porque nos estamos fijando, como se ha dicho muchas veces, ingresos y gastos, y tiene que estar equilibrado. Pero, aparte de eso, tan importante es una gestión eficaz, sostenible, eficiente, inteligente, que en muchas ocasiones decimos somos Spamart City en lo tecnológico, pero también hay que ser inteligente en la gestión, en apoyar proyectos, en los que luego, proyectos de ciudad estratégicos que reporten ese ingreso, no solamente que nos toque a los ciudadanos incrementar el ingreso, no, no. Que sea de forma natural, apostar por lo que genera empleo, por lo que genera actividad. Y yo creo que ese debate también es importante, y lo digo a colación de que si no nos ponemos de acuerdo y cambiamos de estrategia es posible que los ciudadanos vayan a la sindicatura diciendo ¿pero qué pasa aquí? O sea, ¿sólo tengo obligaciones y mis derechos? Pero bueno, o sea, es otro debate. Luego, por ir acabando ya, el señor Zapatero anunció la OPE de la Policía Municipal, la futura OPE. Nosotros tenemos un informe reciente que ya tratamos en el pleno de hace un año, el de bomberos. Y sí que me gustaría recordar que, bueno, de cara a la preparación de esas oposiciones, yo creo que se hicieron un informe muy positivo en cuanto a consideraciones que teníamos que tener en cuenta y que quizás sería bueno contemplarlas, porque no solamente hablábamos de temas de igualdad, no de las pruebas solamente físicas, sino bueno, pues que una persona con dificultades de aprendizaje pues tuviera las mismas oportunidades. Y también en cosas ya más de contenido de la propia oposición. Así que quería aprovechar para poner en valor ese informe que ustedes hicieron de cara a esa posible futura OPE de Policía Municipal. Ya, pues, es que yo creo que ya lo hemos dicho todo. Yo sí que, señor Hurtaran, usted en una rueda de prensa creo que dijo que sentía vergüenza cuando venía alguien de fuera y veía el estado de los autobuses. Y hoy el señor Garchandía ha dicho, bueno, pues, estamos trabajando en el tema de la accesibilidad. A mí eso sí que me da vergüenza, el tema interno del autobús, no que por fachada sea un autobús viejo, que yo es lo que le entendí en la rueda de prensa. Me preocupa que el autobús sea igual para todas las personas. Pero me preocupa más como vitoriana el tema de la limpieza. Sí, señora Morgosa, porque esto está relacionado también con turismo. Porque si por algo nos conocían en Vitoria era porque éramos una ciudad limpia. Lo decían en todos los sitios. Y nosotros, los vitorianos, es que nos entraba el orgullo de decir, hombre, pues, es que somos una ciudad limpia. Y yo entiendo que aquí la responsabilidad no solo es del Gobierno Municipal, del Ayuntamiento, ni de los operarios de limpieza, porque hay parte de educación, de respeto. Porque cuando se tira una bolsa al suelo, cuando se tira una colilla, es al final una falta de respeto a los demás. O sea, la responsabilidad no es del Ayuntamiento, es de cada uno de nosotros. Como esas actitudes chulescas que puede tener ciertas personas de la Policía Municipal, pero el servicio de la Policía Municipal para un vitoriano es fundamental para que vayan bien las cosas. O sea, que parto de que la limpieza depende de las personas. Pero sí que es cierto que en este último periodo la limpieza no ha funcionado. No sirve de nada plantar petunias en el centro de la rotonda, si esa rotonda es que era imposible ver las petunias porque la hierba estaba… Entonces, yo creo que hay capacidad de reacción, pero verdaderamente yo como vitoriana, y eso es imagen de ciudad, y es de lo que nos tenemos que valorar y que es importante. Entonces, como todo, tenemos capacidad de reacción, pero que no hemos estado yo creo que a la altura de las circunstancias. Pero aún así, y finalizando, la conclusión es que, en sentido positivo, todos los que estamos aquí queremos nuestra ciudad, trabajamos por nuestra ciudad, nos cuesta más o menos ponernos de acuerdo en ciertos aspectos, pero desde luego el informe que nos presenta Martín y su equipo, yo creo que nos incomoda cuando vemos las cosas que no hacemos bien, pero desde luego nos da pistas de cómo hacerlas mejor, y en esto yo creo que tenemos que trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora Lacunza. Rita Ren, de Fiendas de Aliar, en Chandadá. Bueno, se han citado muchas cuestiones, no me centraré en todas ellas, por supuesto. He comenzado mi intervención aludiendo a los números y a la estadística de la oficina del síndico y aludiendo a este incremento de los casos y que efectivamente creemos que tiene que ver con un aumento del conocimiento y en la implantación del servicio en la ciudadanía, pero bien es cierto también, como ha comentado alguno de ustedes, que los recursos de la oficina del síndico son los que son. Bueno, pues estamos tres personas y llegamos hasta donde llegamos. Creo que la labor de la oficina del síndico tiene un recorrido por delante importante, es decir, creo que podrían hacerse muchas más cosas interesantes de las que se hace, hay la visión crítica, pero también es verdad que para eso harían falta recursos económicos y recursos humanos solamente porque la verdad es que, bueno, pues como digo, fijamos unos objetivos que procuramos cumplirlos, pero ya estamos un poco ahí llegando al límite, no creemos que quede mucho más allá. Bueno, recordar que antes de que tomáramos posesión la oficina del síndico tenía cuatro personas, ahora somos tres y bueno, pues eso también condiciona. Ya digo, de momento lo llevamos bien, pero creo que tiene posibilidades de realizar actuaciones interesantes, como puede ser eso la emisión de estudios, digamos, pues eso nos preocupa también de cara al ejercicio que viene, nos lo plantearemos también, pues más allá de esas reuniones con la ciudadanía y con asociaciones que hacemos, pero procurar involucrarnos, introducirnos más también en el mundo asociativo, en el mundo de las ONGs y tal, y buscar ahí un espacio para abrirnos hueco y conocer esa realidad, ¿no? Pero el problema es eso, ¿no? Que a veces el conocer realidades y tal, eso está estupendo, pero luego puede generar expectativas que no se cumplen por esa falta de medios, ¿no? Y yo creo que, bueno, hay una reflexión que hacer al respecto, ¿no? En relación con las intermediaciones, antes no lo he dicho, pero sí que me gustaría agradecer a los servicios municipales, a la gran mayoría de los servicios municipales, que tienen una implicación positiva con relación a la oficina de síndico, que atienden a nuestras peticiones, que, en fin, que aunque sabemos que somos molestos, que a veces podemos resultar cansinos, pero que, bueno, responden satisfactoriamente, ¿no? Y eso sí lo queríamos agradecer. Se ha citado por aquí el tema de la independencia y la imparcialidad. Para nosotros es crucial, es una cuestión capital el tema de la independencia y la imparcialidad, y procuramos andar con cuidado para que pueda parecer que no lo somos. Y pido disculpas ya si en algún momento parece que no lo somos porque realmente lo somos, honestamente lo digo. Es decir, nunca hacemos un análisis político, estrictamente político. A veces es difícil, los límites entre lo que uno considera que es justo y lo ideológico son difíciles de discernir, pero siempre procuramos actuar desde la imparcialidad y créanme que es una cuestión esta que nos preocupa, ¿no? Bueno, se ha citado, bueno, pues informes pendientes, efectivamente. El tema de Tuvisa, la verdad que nos ha resultado muy interesante el informe de Tuvisa, que estamos, y le prometo esta vez sí, que estamos terminando con él, pero ha sido complicado porque nos hemos tenido que reunir con un montón de partes y muchas reuniones. Y la verdad que, bueno, pues un poco pasa lo mismo. No tenemos, quiero decir, no tenemos los medios para hacer un informe técnico estrictamente, que, bueno, procuraremos también aportar datos técnicos y demás, pero me parece que el valor del informe nuestro puede estar en el testimonio, precisamente, ¿no? En el testimonio de las personas que viven en el autobús, de los trabajadores. La verdad que nos llama la atención, por ejemplo, les adelanto, pues en reuniones que mantenemos con los conductores, por ejemplo, creo que no se les tiene en consideración y son los primeros que conocen el servicio, ¿no? Pero me llama la atención, la queja, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, de los conductores de que cuando se instala una parada, pues nadie les consulta. Si esa parada está bien ubicada, si no está bien ubicada y a veces se encuentran con que, bueno, pues no pueden estacionar el vehículo adecuadamente, no tienen hueco para bajar la rampa porque les han colocado un árbol, un banco y una papelera, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, se quejan de este tipo de cosas. Bueno, quiero decir que creo que será interesante, pero más por esta cuestión del testimonio, ¿no? En relación con la plataforma contra el ruido, como digo, nosotros somos, aunque a veces es difícil desligar la actuación de la oficina del síndico de la plataforma, pero en realidad nosotros somos una parte más de esa plataforma. Lo que pone de manifiesto, en definitiva, la labor de esta plataforma es que más allá de las labores de inspección que se han venido haciendo y que seguramente se siguen haciendo en relación con los establecimientos hosteleros, el problema evidentemente se ha trasladado hoy en día a la vía pública. O la ley antitabaco, ahora que viene el buen tiempo, las terrazas, veladores, el problema está en la vía pública. Entonces, es difícil de atajar ese problema si no lo hacemos a través de la sensibilización de la ciudadanía, ¿no? Porque más allá de que el establecimiento, el PAF, el VAR, esté bien insonorizado y cumpla la normativa, si luego la gente sale fuera y monta unos escándalos impresionantes, pues claro, es imposible que los vecinos puedan descansar. Y me gusta recordar en este sentido que el Tribunal Constitucional de la Judicialidad ha sido clara al decir que el ruido es una intromisión en la intimidad familiar y es una forma de violación del domicilio también, ¿no? Y vemos que puede ocasionar unos problemas importantes. Se ha olvidado también al informe sobre las condiciones laborales. Bueno, recientemente se ha aprobado una ley por parte del Parlamento Vasco en relación con las cláusulas sociales en la contratación administrativa. La verdad que ha quedado bastante poco margen. A mi juicio, después de las distintas sentencias que se han dictado, bueno, nos parece que la ley vasca, bueno, pues es tímida, veremos lo que da luego la práctica, pero no era fácil que fuera mucho más allá, también hay que decirlo, ¿no? Y en cuanto al cumplimiento de la defensa de animales y demás, estamos trabajando en ello, hemos pedido información y estaremos en condiciones de facilitarlo en breve, ¿no? Se ha aludido también en relación con la labor de la oficina de síndicos, se ha aludido también al Consejo de Transparencia, nos parece que es una iniciativa interesante también, ¿no? Que pueda haber un órgano de control municipal en relación con la transparencia, en la que, bueno, pues se puedan hacer propuestas. Nosotros ya vemos algunas cuestiones. La transparencia tiene un gran reto a nuestro juicio, bueno, un gran reto, en fin, un gran escollo, ¿no? Y es que la información que se publica es mucha, es abundante, pero es de interés general. El problema de la transparencia en nuestra experiencia suele surgir cuando hay, cuando se hace una petición de interés particular. Entonces ya se crean más prevenciones por parte de la administración, es decir, cuando alguien pregunta sobre el tema que a él le interesa, sobre ese interés particular, esa licencia de obras, ese proyecto de obras, en la red hay mucha información colgada, pero, como digo, es interés más o menos general, ¿no? Y luego, pues este tipo de cuestiones, antes aludía a la memoria del órgano económico administrativo, por ejemplo, no está publicado en la página web, nos parece que debería estarlo. El borrador, ese de plan de arbolado de Zaramaga y el Pilar, no está publicado, bueno, no se ha aprobado, pero el hecho de que no está aprobado no significa que no sea un proyecto contratado, abonado y que, por tanto, es de interés público, ¿no? En relación con los impuestos, la verdad que he estado dándole muchas vueltas sobre si hacer una reflexión sobre esto, porque también es difícil, es una cuestión política y entonces es difícil que alguien no haga una lectura política de esto, pero yo, honestamente, en relación con la ponencia de fiscalidad y tal, y lo transmito como ciudadano, pero también como ciudadano, como persona que tiene contacto con los técnicos municipales y demás, ¿no? Yo creo que por parte del Ayuntamiento se debería hacer un planteamiento serio en relación con el coste de los servicios que prestamos y la forma de cubrir esos servicios. Y lo que está claro es que hay tasas, hay impuestos que no son especialmente bajos en comparación con otras ciudades, prestamos unos servicios que yo creo que son, en general, buenos, con los problemas que puedan llevar, y que cuando vamos por ahí, aunque en casa seamos muy críticos, los vitorianos, pero luego cuando vamos por ahí tendemos a hacer alarde de los servicios que presta nuestra ciudad, yo creo que en eso pueden coincidir, ¿no? Y luego se da esa paradoja de que a veces el coste de esos servicios, comparativamente con otras ciudades, pues francamente son bajos, en algunos casos, no siempre. Y entonces creo que hay una labor de pedagogía, de transmitir a la ciudadanía, bueno, pues que hay servicios, el caso de Tuvisa, me parece paradigmático, el que tengamos un billete tan barato, que está muy bien, récord de usuarios, y sin embargo, pues el estado de los vehículos, pues es el que es. Y eso, como digo, no afecta ya al bienestar o a la cosa esta estética, sino incluso a la accesibilidad y tal. A mí me parece que debería hacerse… Hay dos opciones, a mí me parece ya más legítimas, es decir, optamos por reducir los servicios que estamos prestando, que es una opción legítima, no es aquella de la que yo soy partidario en absoluto, pero es legítima. O si pretendemos sostener los servicios, pues creo que hay que dotarlos, y hay que dotarlos adecuadamente. Y para eso, pues a lo mejor habrá que explicarle a la gente, pues que, bueno, pues que hay que pagar. En fin, y no les voy a hablar del IBI, que también podría hablarle, pero me abstengo, me van a perdonar ustedes, porque ya sería meterme en tinglaos. En definitiva, en relación con la OPD, la policía local, haremos un seguimiento de las bases, porque nos parece que es importante que se preserven esos criterios, esos principios de igualdad y demás. En relación con la oficina del síndico, yo le voy a ser sincero, señor Cedezuela, yo aspiro a que en un futuro sea la oficina de la síndica, como lo es en Barcelona, por ejemplo, me parecería correcto. Mientras tanto, solemos utilizar sindicatura, pero bueno, no lo sé. Pero bueno, lo que no me parece bien, por ejemplo, en el caso del defensor del pueblo, que siendo defensora se siga llamando defensor del pueblo. Esta se recoge en la Constitución, pero no tiene ningún sentido. Eso me parece peor. Pero bueno, no obstante, tomamos cuenta y sí que lo solemos utilizar. No tengo mucho más que decir, espero no haberme esplaiado demasiado, muchas gracias por su atención y eso, pues que seguiremos y que espero que contemos con su colaboración. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, berriro ere eta baita ere zure talekide guztioi, egindako lanagatik askinurte honetan. Estakit beharrezkoa denbe garrin txanda bat, ez baldin bada beharrezkoa da amaitu txatemango genu keroe udal batza hau. Oduan, honekin bukatzen dugu osoko bilkura hau, eta berriro eskertzen dizuego gartxean dia jauna, eta zogazua handerea, zuen presentza gure artean, eta, bueno, jarraitu horrela, erritar guztion eskubideak defenditzen. Gure Neizan. Vamos a hacer un receso de tres minutos, tres minutos para lo justo, porque es que ya vamos con bastante retraso. Ya hacemos... Gure Neizan. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La senadora. Pues tendremos que estar permanentemente mirando alrededor y diciendo todo va para allá o todo se hace allá y aquí no se hace nada. Gracias. Gracias a ustedes, señor representan... turno del Grupo Nacionalista. señora Gonzalo Trabazo. Y a Esquerque Alcateja-Unav. Evidentemente, todos los grupos municipales somos conscientes de la importancia de avanzar en la movilidad de la ciudad. Reflejo que se acorarió con el convenio del Junction de Viv forth yなく enCE del 2015. Desde entonces, el equipo de Gobierno no solamente ha convocado en dos ocasiones el Foro de Movilidad, tanto en el mes de enero como recientemente, ahora en el mes de junio, como órgano de participación social para esta materia, que está así reconocido. En marzo, cuando dispusimos del estudio informativo de la ampliación del tranvía hacia el sur, este se expuso al público, se expuso a los grupos políticos. Tenían la ocasión, entonces, de haber aportado también sus alegaciones, como de hecho la ciudadanía también hizo, también se recogieron alegaciones que, por otra parte, se pusieron en conocimiento, se trasladaron a todos los grupos, a petición, además, así de los grupos, como debe ser, y, bueno, pues les dio traslado de esa información. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta, porque, como no puede ser de otra manera, aunque contemos con otra financiación externa, comparto con los grupos que aquí han intervenido, que tiene que ser el proyecto que los vitorianos y vitorianas y gastistarra en general queramos en movilidad como modelo. En ese sentido, los técnicos municipales han estado trabajando de forma conjunta con los técnicos de Eusco Trenvidiac a la hora de solventar algunas de las cuestiones que se han planteado y que se hablaba aquí de problemas de carácter técnico. En este momento, bueno, pues es cierto que hay unos proyectos que están más avanzados que otros, como es el caso, como todos ya conocen, de la ampliación del tranvía hacia el sur o el estudio de Salburúa, que, si bien todavía no lo tenemos para su información pública, en breve se puede disponer y ya es un proyecto que está bastante avanzado. A nadie se nos escapa que estamos ante un proyecto de mucha envergadura, que es muy difícil acometerlo, disponer de todos esos proyectos de una manera simultánea, de una forma conjunta, como tampoco sería posible ni financiarlo de forma simultánea ni ejecutarlos de forma simultánea. Por eso es el planteamiento que se hace de su ejecución y materialización en fases. En este momento, pues estamos ante la oportunidad, ante la oportunidad de continuar avanzando porque tenemos proyecto, tenemos una oportunidad de financiación. Financiación a la que se aludía aquí, que es cierto que este equipo de Gobierno ha reconocido que estamos en una situación económica delicada y que, bueno, pues cualquier incremento hay que mirarlo y hay que cuidarlo. También es cierto que el problema fundamental de este ayuntamiento está en su financiación estructural. Para estos proyectos de inversión, en este caso, contamos con el apoyo de otras instituciones en una cuantía muy importante. Creo que no debemos dejar pasar la oportunidad de, efectivamente, utilizar esos recursos económicos que hoy tenemos y que nos permiten avanzar. Compartimos eso, que las soluciones tienen que ser con los gastistarras, vitorianos y vitorianos. Yo creo que hay que acordar entre todos y todas que esta apuesta por avanzar en la movilidad, en esta apuesta, evidentemente, no podemos olvidar otros modelos que se han planteado de movilidad, como puede ser el BRT o como puede ser Arabatran. También hay que ponerlos en valor, también hay que considerarlos, también hay que tenerlos en cuenta. En definitiva, yo creo que podemos avanzar en la mejora de la movilidad y tenemos la oportunidad. No se trata solamente en estar de acuerdo en que sí estamos ante un tema estratégico, sino que, además, hay que avanzarlo en fases, sino que podemos dar el paso y tenemos que hacerlo. Yo apelo a materializar, acordando esta apuesta de avance y de ir dando pasos en lo que respecta a movilidad. Es que ricasco, Gonzalo de Zazo Anderea, Oraine y Bacho Bolívaro Enchanda, La Río Anderea, Suria Laicha. Vaya, es que ricasco, Alcatejona. Pues es cierto que la semana pasada, en la Comisión de Hacienda, todos los grupos pedíamos al Gobierno que retirase el expediente que nos presentaba, porque seguíamos, porque pensábamos y seguimos pensando que este incumple el convenio que habíamos alcanzado por unanimidad entre todos los grupos. Pero también es cierto que el tema de la movilidad fue central en el debate de la ciudad de la semana pasada y creemos, además, que las decisiones en inversiones, incluidas, evidentemente, las inversiones de movilidad, tienen que estar bien pensadas, porque hemos visto demasiados casos en los que la construcción de un sistema no garantiza su uso y muchos han acabado siendo infrautilizados o directamente abandonados. Creemos en la movilidad sostenible y en su importancia para Vitoria Gasteiz. Y si también creemos que esta, la del convenio, va a ser precisamente la decisión que va a condicionar el futuro de la ciudad, pero el futuro en su paisaje, en su desarrollo social y, desde luego, en su plan de inversiones. Por lo que la toma o el acuerdo del convenio para nosotros, sin duda, es fundamental. Fue la decisión más importante que hemos tomado y creemos, además, que tenemos que desarrollarlo. Y, precisamente, el primer punto del convenio era el estudio del Este-Centro-Oeste, es decir, Salburúa-Centro-Zabalgana-Jundi, todavía en fase de estudio, inconclusa y, desde luego, que va a ser central en los siguientes meses. Para EH Bildu, los barrios de Salburúa y Zabalgana son claves y estos barrios necesitan una planificación integral, no solo el tema de movilidad. Tenemos que hablar de centros escolares pendientes, plan de equipamientos pendientes y, por supuesto, esa comunicación sostenible. Y estos tienen que ser los ejes de trabajo. Sabemos, además, que estos temas son importantes y vamos a urgir al Gobierno a darle solución en los próximos meses, con toda la información, con el consenso más amplio y con el compromiso más firme. Y así, además, lo hemos trasladado en la ronda de contactos de esta semana. Pero ahora también toca mirar al resto del convenio y al resto de la ciudad. EH Bildu hace una propuesta al Gobierno, la vamos a repartir, para desatascar esta parálisis, que cumple el convenio, busca corregir errores pasados y también parte de un consenso. Por un lado, proponemos dar luz verde al proyecto del tranvía a las universidades, que parta de Angulema y rentabilice y optimice las instalaciones existentes. Y, por otra, proponemos un acuerdo sobre el BRT, que, estando en el convenio, sin embargo, desapareció o quedaba muy en segundo plano en la propuesta que nos había presentado el Gobierno. Todos los grupos aquí presentes creo que estamos a favor de la implantación del BRT en la línea periférica. Todos queremos avanzar en la sustitución gradual de los autobuses estándares por autobuses eléctricos y, por supuesto, en la minimización de emisiones. Y todos también recordamos lo que supone perder una financiación externa. En Europa se están dando pasos novedosos y aquí nos estamos quedando retrasados. Dotemos de financiación al proyecto del BRT para que sea una propuesta más firme para su financiación en Europa, porque queremos, además, dar un paso con este proyecto. Y también vamos a proponerle al Gobierno que se avance en lo que es la compra pública de innovación. Y también invitamos al Gobierno a explorar esta vía para que, además, ofrecemos nuestra colaboración, porque si lo hacemos de esta manera también creemos que aumentaremos las probabilidades de financiación en Europa. Pero, además, mediante este tipo también de planteamientos, aumentaremos la cantidad de puestos de trabajo que nos generará y la calidad de los mismos. Preparemos un proyecto innovador para aumentar las posibilidades de financiación en Europa. Ponemos, por tanto, sobre la mesa, o proponemos, iniciar el tranvía a las universidades, dotar de cuerpo económico propositivo al BRT para optimizar la propuesta europea y el compromiso de trabajo y respuesta a las necesidades de Salgurua y Zabalgana. Es que recasco. Bueno, tengo que reconocer que han conseguido confundir. No sé cuánta gente nos estaba siguiendo por streaming o en la sala de prensa, pero han conseguido confundirnos y yo creo que no quedan muy bien parados en este juego del chipirón donde se echa la tinta en el último minuto para ver si alguien no ve nada. Para empezar, el acuerdo que nos acaba de plantear Bildu no es ningún acuerdo, sino la enmienda que ellos mismos rechazaron el otro día. Este documento que acaba de repartir Bildu es una copia literal en los términos económicos de la enmienda que ellos mismos rechazaron el otro día. Y, por cierto, si esto es un acuerdo con el PNV, señor López de Munahín, yo lo siento, sabe el cariño que le tengo, usted hacía en su alocución, lógicamente, desde el sentido común, una reflexión y decía por favor que se llegue a un acuerdo, pero si lo tiene hecho el Bildu con el PNV. ¿No se lo han contado? ¿Tampoco este se lo han contado? Miren las caras, miren las caras que tienen en el PNV y en Bildu. Tampoco han contado al PSOE, que es parte del gobierno, que tienen un acuerdo en el tema del tranvía. Tampoco, como con el tema de los impuestos del otro día. Escuchábamos en una cadena, en una emisora local, como decían que iban a hacer enmiendas porque no conocían ni asumían esa propuesta. Tampoco esto lo conocían. Pues, señor López de Munahín, me sumo a su perplejidad, que es razonable porque el PNV y Bildu sí han alcanzado un acuerdo, un acuerdo que usted no conocía y que se refiere a la enmienda que Bildu presentó el otro día, que es literal de lo que en la Comisión de Hacienda ellos retiraron. Y yo me pregunto, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado desde que Bildu retirase su propuesta a que haga repartir al Bedel en el Ayuntamiento de nuevo la misma propuesta y nos la dan como nueva? Hombre, es verdad que yo la tenía en blanco y negro y ahora el logo de Bildu está en verde, verde claro y oscuro, que es su logo oficial. Les agradecemos el cambio. Es la misma propuesta y nos lo venden como un acuerdo nuevo. Y hoy van a votar el PNV y Bildu, no sé si con el PSOE. Y la cuestión que yo me planteo es la siguiente. Repasando la intervención del señor Belacortu el otro día, nos encontrábamos las siguientes perlas. El señor Belacortu y yo tenemos una complicidad que es evidente, con lo cual ya saben ustedes que voy a ser cariñoso con él. Lo que sucede es que pertenece al grupo de Bildu ahora o de momento y eso no le deja en buen lugar por lo que voy a leer. Usted decía lo siguiente, señor Belacortu. Vamos a retirar nuestra enmienda, esta que hoy presenta de nuevo, porque es la misma. Decía, vamos a retirar nuestra enmienda y vamos a votar en contra del dictamen para que volvamos a tener un consenso. El consenso de diciembre, el que aunaba a todos los grupos. El consenso al que hacía usted referencia como un consenso fundamental y prioritario. Primero se consensúa, se mantiene un consenso en la corporación y después se vota un dictamen. Eso era el señor Belacortu, que está sentado a muy pocos centímetros de la señora Larrión, que hoy dice lo contrario. Hoy dice que la enmienda que visten de nuevo acuerdo, que hay que tener cuajo, porque claro, el problema es que las enmiendas se distribuyen. La enmienda de Bildu, que hoy nos traen, como si no la hubiesen presentado, como vamos a sacarnos de un nuevo acuerdo que Bildu propone. Oiga, señor Larrión, este acuerdo, esta enmienda, la llevó a la Comisión de Hacienda y usted decidió retirarla. Y las razones por las que decidió retirar la enmienda era porque este acuerdo que hoy van a sostener no era un acuerdo necesario ni suficiente. Y además, el señor Belacortu, en su intervención, apuntaba lo siguiente. Decía, nosotros queremos una propuesta que recoja todo el convenio. Queremos una propuesta que, además de la única que traen ustedes, que es alargarlo desde Angulema, queremos que no se olvide de ninguno de los dos barrios. Cosa que sucede hoy. Este acuerdo, este acuerdo mediocre entre Bildu y el PNV, lo que hace es dejar claros a todos los vecinos de Salburúa y Zabalgana que ya no tienen tranvía esta legislatura. Esa es la decisión. Lo que pasa es que si yo tomase la decisión, como hoy PNV y Bildu hacen, de decirle a todos los vecinos de Salburúa y Zabalgana, si te he visto de vosotros, ya no me acuerdo, que es lo que están haciendo, yo tendría un poco más de coraje. Yo no trataría de vender la enmienda que retiré el otro día y presentar esa misma enmienda por la puerta de atrás como un gran acuerdo nuevo, que es la panacea que salvaguarda el consenso y no sé qué otras cosas en este pleno. Y esta situación es una situación especialmente llamativa después de escuchar, insisto y con todo el respeto, la intervención del Grupo Socialista, que al parecer desconocían que vamos a votar, que sí, que va a haber acuerdo, señor López de Munahín, va a haber acuerdo. El pleno no termina sin acuerdo. Lo que pasa es que ese acuerdo que usted no conocía y que nosotros tampoco es efectivamente un muy mal acuerdo. es tan mal acuerdo como que sella una financiación exclusivamente para el tranvía en el sur de la ciudad y deja fuera a Salburúa y Zabalgana. No sé por qué razones, no sé por qué motivos, lo que era así y lo que se justificaba así como una decisión equivocada y errónea, hace solo unos días, hoy es una decisión acertada y lo veremos, votando, no sé lo que harán ustedes, votando al PNV y a Bildu como mínimo en este caso. Todo esto en un debate en el que hace muy poco tiempo, todavía está ahí el atril, el propio síndico nos hablaba de las dificultades de financiación. Esta enmienda de Bildu remasterizada lo que propone es dedicar siete millones y medio a un BRT con el que estamos de acuerdo, pero estamos de acuerdo como cuando Bildu decía estamos de acuerdo cuando tengamos los datos. ¿Cuánto cuesta el BRT? Y sobre todo, ¿cuánto cuesta mantener el BRT? ¿Ustedes lo saben? No, nosotros tampoco. ¿Lo sabe el Gobierno? Creo que tampoco. Y sin embargo vamos a comprometer siete millones y medio de euros de los impuestos de los vitorianos, esos que una parte del Gobierno quiere subir y otra parte del Gobierno no quiere subir. Esos que una parte de la corporación quiere subir y otra parte de la corporación no está de acuerdo. Esos ingresos con los que metemos septiembre vamos a tener un largo y amplio debate. Ya veremos en qué queda todo eso. Con todo esto, ahora tenemos una propuesta en la que efectivamente se dice no como proponemos nosotros, donde vamos a fijar nuestra posición. La posición del Partido Popular es sí al BRT, sí al tranvía en Adurza, pero sí y también al tranvía en Salburúa y Zabalgana. Este acuerdo mediocre de Bildu y el PNV deja fuera el tranvía de Salburúa y Zabalgana para toda la legislatura, porque lo excluye del crédito de compromiso. Y si no está hoy, este acuerdo viene para quedarse cuatro años. A ver cómo le explican en Salburúa y Zabalgana a ustedes o sus amigos del PNV en este acuerdo. Insisto, no sé si los amigos también son del PSOE, por lo que parece no. ¿Por qué en Salburúa y Zabalgana no va a haber un crédito de compromiso? De la misma manera que cuando se puso en marcha la primera fase del tranvía, se estableció desde los dos ramales, el del Acua y Bayondo, hasta Angulema. Y no se dejó el tranvía parado en la mitad de la ciudad. Se llegó hasta el final y fue un acuerdo amplio, institucional, político y financiero. Y desde luego no apareció ningún grupo en el último minuto repescando una enmienda, vendiéndola como nueva, por si alguien podía pensar que esto era algo distinto, algo fresco, algo nuevo y algo que se solucionaba. Bildu retiró esta enmienda y hoy nos la traen. El problema es no que pierdan credibilidad, especialmente en Salburúa y Zabalgana. El problema tampoco es que la mitad del Gobierno nos enterase de la fiesta. El problema está en que este crédito de compromiso deja fuera toda la legislatura, Salburúa y Zabalgana. Y en esa decisión no nos van a encontrar. Yo, aún y todo, y después de dicho esto, les pido a ustedes que han presentado esta enmienda, que evidentemente tiene el beneplácito del PNV, y pido al Gobierno que seamos capaces de volver al consenso que había en diciembre, de recuperar un proyecto que es de ciudad y, por tanto, de todos los grupos, y que retiren este expediente hoy para traerlo mañana bien hecho, para que todo el mundo tenga la información y para que todas las zonas de la ampliación tengan la financiación garantizada, aunque se vaya implementando por diferentes fases. Esto que hacen hoy, como digo, es un acuerdo por la puerta de atrás, muy mal vestido, yo diría travestido, señora Larrión, porque no se puede traer una enmienda retirada como un acuerdo nuevo. Esto en ningún caso se puede vender como algo positivo y yo, lo siento, se lo tengo que decir en el día de hoy. Muchas gracias. Muy bien. Turno de réplica. En este caso, empezamos por Irabasi, señor Fernández. Sí. Bueno, yo creo que en esta legislatura nunca iba a estar de acuerdo con el señor Maroto, pero hoy, en parte, sin que pueda ser mucha referencia, estoy en parte de acuerdo, porque sí que hace dos semanas estábamos hablando de una situación y ahora nos presenta otro que es la misma. Bueno, yo voy a empezar por lo último que he dicho a raíz de esto que se ha comentado. Aquí se está dando luz verde a una serie de proyectos cuando todavía no tenemos toda la información disponible. Creo que eso estábamos de acuerdo todas hace dos semanas. Hoy la situación, insisto, parece que ha variado, que ha cambiado con la misma enmienda que se presentó hace dos semanas, cosas como son. Sí que es cierto que no entendemos este cambio de posición desde un punto de vista de H. Bildu. Aún así, bueno, pues lo que sí que queremos argumentar es el tema de prioridades cuando se habla de proyectos. Y aquí sí que es cierto que la apuesta por el BRT es una apuesta que creo que hay que dejar clara, en la que estamos partícipes todas y todos y que, bueno, pues realmente hay que potenciar. Pero en todo esto está el tema de las prioridades. Y en cuanto a las prioridades, había dejado claro, yo creía que estaba claro, que la prioridad era la conexión de los nuevos barrios, Salburua y Zabalgana, cosa que con este acuerdo, pues efectivamente no se refleja así. La prioridad ya no es los nuevos barrios, la prioridad son otros proyectos, los proyectos son otros proyectos que han venido por parte del Gobierno masco y no de la ciudadanía de Victoria de Astéis. Ya creo que he argumentado en la primera parte de mi intervención cómo se han producido estos hechos, cómo hay una resistencia vecinal, cómo hay unas dificultades técnicas también a la hora de llevar el tranvía hacia las universidades. Insisto que no tendremos aquí el acuerdo de Chelles, que existe ese acuerdo, pues se tendrá que manifestar de última hora. Entendemos que hay otras prioridades, que esa conexión entre el este y el este es la prioridad que debería tener el pleno de este ayuntamiento, cosa que si esta enmienda se va adelante, pues no sería así. Entendemos que es una mala noticia para esta ciudad. También cuando hablamos de prioridades, hablamos de prioridades económicas, y ahí más o menos la señora Gonzalo me ha dado algo de razón con las prioridades económicas. Y cuando hablamos de prioridades económicas tenemos que destinar este proyecto del tranvía al sur, por ejemplo, si no me corrijan, de los 17 millones, 2 millones tiene que aportar el ayuntamiento aproximadamente. Entonces son 2 millones de euros que se puede destinar a otros proyectos de movilidad de esta ciudad. Pero para todo ello tendríamos que tener un estudio, unos estudios veraces. Y yo por concluir, parece ser que la prioridad aquí ya se está marcando. La prioridad es un tranvía al sur donde, insisto, hay vecinas y vecinos que no están de acuerdo, que hay dificultades técnicas por las cheches de algunas calles. Y sobre todo porque en cuanto a movilidad, insisto, y la palabra que estoy utilizando mucho es la prioridad, pero creo que habría prioridades no nos satisface. Seguiremos votando en contra, en cuyo caso, de esta enmienda presentada. Y, bueno, pues nos hemos mantenido un poco fieles, por lo menos desde este grupo, desde el inicio, desde una postura, un plan integral de movilidad. Y la verdad es que nos apenas, lo que parece ser, que va a ser el resultado final de este pleno. Mi es que es. Mi es que es, Uri, Fernández Arnaurain, Podemos en Chanda y no Jauna Suraraita. Muchas gracias. Lo primero, lamentar las formas. Creo que el primer gran proyecto de la ciudad que en esta legislatura se puede aprobar va a ser aprobado con una enmienda in boche. Es absolutamente surrealista. Una enmienda que no ha podido ser estudiada, una enmienda que no ha podido ser hablada, una enmienda que se presenta cinco minutos antes de poder ser debatida. Yo estoy en… Bueno, yo creo que hay que darle la razón tanto al señor Fernández como al señor Marto, pero tengo una pequeña diferencia. Esta enmienda no recoge el Arabatran y creo que ha sido el precio a pagar por llegar a un acuerdo. Nos han vendido como que esto es el futuro, esto es innovación, esto es priorizar el proyecto de H. Bildu Arabatran frente a otros proyectos, porque se olvidan de Zabalgana y Salburua, porque el proyecto que tiene H. Bildu es el Arabatran para Zabalgana y Salburua, proyecto que no es incompatible con el tranvía, con la llegada de la movilidad sostenible a esos dos barrios. Y también gestionar es priorizar y es gastar adecuadamente. Y vemos que la prioridad de gasto es el BRT, con el que nos comprometemos, con siete millones y medio. BRT que va a sustituir, con el que nosotros estamos de acuerdo, no lo tomen por ordenadores, que va a costar siete millones y medio. BRT que la línea periférica de tu visa, que da el mismo servicio que quiere sustituir con el BRT, según el informe, dice que da un servicio correcto, que en Picos faltarían siete plazas para los autobuses. Y debe ser la prioridad, esas siete plazas de los autobuses de tu visa, sustituirlas por el BRT gastando siete millones y medio comprometidos, porque no sabemos cuánto va a costar, porque no hay un solo informe que nos diga cuánto va a costar. Lo dijo usted, señor Larrión, en el debate de Estado-Cidad, que no sabíamos cuánto nos va a costar y hoy nos quiere hacer pagar por él. De Zabalgana y de Salburua nos olvidamos. Evidentemente, son barrios que parece que no importan y no están recogidos en este acuerdo. Y creo que de las buenas palabras hay que llegar a los hechos. Yo en el debate del Estado-Cidad recibí muy buenas palabras del señor Hurtada, en las cuales agradezco, y creo que fueron sinceras. Prefiero que sean hechos. Prefiero que cuando un proyecto de ciudad sea importante para todos, todos podamos participar. No creo que deban ser proyectos de partidos, porque entonces dividiremos a la ciudad y la enfrentaremos. Creo que es importante que todos podamos participar de estos mismos proyectos. Por eso yo le decía que hoy le cerraba la puerta para abrirse la mañana. Hoy se la sigo cerrando y le daremos un no a esta enmienda. Pero ya no sé si mañana podremos volver a hablar. Yo le acabé mi intervención diciendo que le tendría la mano, pero que no me diera la espalda. Hoy me ha vuelto a dar la espalda. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hinojal. Turno en el Grupo Socialista. Señor López Menaín. Gracias. Señor Maroto, con el afecto y el respeto que tengo hacia usted y su grupo de decirle que creo que hay algo que les bloquea la mente. No ha sido capaz de captar como en mi primera intervención le estaba llamando a usted y a su grupo a la unidad. No ha sido capaz de captar como desde mi grupo les estamos diciendo no frenemos, súmense, apoyen esto. No ha sido capaz. Y es más, no han sido capaces de ver eso ni son capaces de ver lo que la ciudadanía demanda, lo que la ciudad demanda. Se ofuscan solo en cómo se ha presentado. Esto es lo mismo que el otro día. El PSOE discrepa, que no discrepa. No se había enterado del PSOE, que sí se había enterado, sí sabía, sí está. O sea, no, no, no están en la onda. Los chavales dirían en la calle, estos no están en la onda, estos están en su invento nada más. No están en este momento sintonizando con la ciudad, sintonizando con la necesidad de los ciudadanos y ciudadanas de Vitoria. Solo están todavía sangrando de la herida. Nada más. Y eso les bloquea, y eso les cierra la mente, y eso yo creo que les incapacita para ver qué es lo bueno y lo necesario en este momento de la ciudad. Por eso mi intervención ha ido en esos términos. Para que ustedes captaran lo importante y lo necesario que es avanzar, dar pasos adelante, no dejar pasar trenes, que luego nos va a costar más recuperarlos y van a ser negativos para la ciudad. Por lo tanto, señor Maroto, Grupo Municipal del Partido Popular, hagan el ejercicio que tengan que hacer, pero por favor vuelvan a trabajar por lo que la ciudad realmente necesita, por lo que los ciudadanos están demandando. Dejen ya esa situación, que yo entiendo que hay un tiempo de duelo y que creo que ya lo tenían que haber pasado, pero que eso no les esté incapacitando, imposibilitando para ver cómo la ciudad tiene que avanzar y cómo va inevitablemente, porque los ciudadanos y ciudadanas van avanzando en la sostenibilidad, van avanzando en la movilidad, van avanzando en la modernidad. Y nosotros tenemos que ser los que abanderemos este movimiento y los que vayamos por delante. Por lo tanto, todo lo que usted ha dicho, pues yo lo he recepcionado simplemente desde el dolor de esa herida que todavía le sangra. Nada más, gracias al Grupo Municipal de Bildu por entender que efectivamente los ciudadanos y ciudadanas y Vitoria necesitan este avance y necesitan que vayamos dando pasos y que seamos capaces de ir junto a ellos y avanzar junto a ellos. Yo también quiero, y ya lo he dicho, somos los primeros en decir Zabalgana, Salburúa, el BRT, claro, y estoy convencido que todo eso va a llegar, estoy convencido que va a llegar, pero hay que empezar a caminar y hay que empezar por algún sitio y estamos empezando y eso es lo bueno. Lo otro irá viniendo y a mí, hay compromisos por parte de los que van con nosotros, este viaje de diputación, gobierno, etc., de que todo eso va a llegar. Y yo me lo creo, porque yo parto de la base de que todos queremos lo mejor para Vitoria. Por lo tanto, hay un voto de confianza en este sentido que mi grupo lo da y, como digo, le agradezco a Bildu que también lo haya dado el paso. Gracias. Muchas gracias a usted, señor López de Munain. Turno del Grupo Nacionalista. Señora González. La verdad es que me da un poco lástima ver la actitud de algún grupo político en esta cuestión, porque así como efectivamente las intervenciones, yo creo, de otros grupos, pues bueno, en alguna línea, aun estando en ciertos aspectos de acuerdo con su posicionamiento, señor Maroto, pues desde luego no denotan la crispación que denota la suya. Siento que le dé lástima que la ciudad pueda avanzar, siento que le parezca que haya perdido cierto protagonismo en esta materia y que la ciudad pueda avanzar también sin usted. Lo siento. Terminaba mi primera intervención señalando que en esta apuesta por la movilidad no podemos olvidar el BRT y que debemos valorar a la Batrán. Por ello, bueno, pues durante la próxima semana iniciaremos la tramitación necesaria, tanto a nivel presupuestario como de contratación, para analizar la compatibilidad y la complementariedad del tren a su paso por Vitoria con el tranvía, con este proyecto de ampliación de tranvía hacia el sur. Es fundamental, desde luego, en esta materia alcanzar acuerdos, como en otras materias, que desde luego consideramos que son estratégicas y fundamentales para la ciudad. Y la enmienda que hoy se aprueba, con la propuesta de iniciar la ampliación del tranvía hacia el sur y que garantiza esa financiación, pone de manifiesto la voluntad, yo creo, de los grupos de hoy, que hoy lo aprueban, el Partido Socialista y otros grupos, ya veremos qué posicionamientos hay, y el equipo de gobierno, junto con otros grupos, de alcanzar consensos y de que la ciudad realmente avance. Porque la movilidad afecta a todos, a todos, ciudadanos, a todas las ciudadanas, y además necesitan todos los ciudadanos desplazarse, pudiendo utilizar para ello medios, medios alternativos, medios compatibles, medios complementarios, medios de transporte, que en definitiva sean sostenibles, como son los medios de transporte que con esta apuesta de movilidad se ponen en marcha, como es el tranvía, como será el BRT, como en general trabaja ya desde hace tiempo la ciudad en esta materia. Medios sostenibles que limiten la emisión de CO2 al medioambiente, a nuestro medioambiente, como una contribución, desde luego necesaria, a mejorar el cambio climático en general y, desde luego, a mejorar la situación y las condiciones ambientales también de la nuestra, de nuestra ciudad de Vitoria. En realidad, esto además es un reflejo, además, del desarrollo y de la concienciación de nuestra sociedad y de la apuesta real por la búsqueda de medios de transporte sostenibles. En definitiva, entiendo que hoy se da un paso para mejorar, para avanzar en esa movilidad que como modelo debemos compartir y tenemos que compartir y es un paso, es un paso. Como he dicho, habrá que poner en marcha, evidentemente, otros recursos para avanzar también en los estudios que son necesarios en cuanto a otros modelos, como pueden ser el BRT, o estudiar también la posibilidad del Arabatrán. En definitiva, yo creo que hoy es una buena apuesta, es un paso muy importante el conseguir, como digo, avanzar. Y a pesar de las posturas que podemos entender desde otros grupos y que tendremos que seguir avanzando para alcanzar mayores consensos en otros proyectos, tenemos que seguir trabajando en el Ayuntamiento, el equipo de Gobierno, no solamente a través del Foro de Movilidad, con sus órganos de participación, también se ha reunido con la ciudadanía de Adurza, también se ha reunido con la ciudadanía de Salburúa, a través de jornadas que se celebraron en los meses de abril y de mayo. Tenemos que seguir avanzando en esa línea e intentando, desde luego, alcanzar mayores consensos, poniendo toda la información de que dispongamos en la mesa para que todos los grupos políticos, efectivamente, puedan conocerla y sumarse, continuar sumándose a este acuerdo que hoy se alcanza con esta aprobación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Señora González Bazo, la INH Bildurenchanda, la Río Andería. Es que ricas con el Catejona. Bueno, cómo no empezar con el Partido Popular. Me encantó la frase. En esa decisión no nos van a encontrar. Tampoco lo estábamos esperando. Nosotros al menos no. Y además sí que es una cuestión que es con tristeza comprobar que lo que se puede alcanzar determinados consensos y convenios, ustedes mismos lo dijeron también en el debate de la nación que iban a poner en cuarentena y que no iban a aceptar ningún tipo de. Con lo cual, nosotros al menos no les esperábamos. Pero además hay algo que yo he aprendido cuando entré a este ayuntamiento, porque la verdad es que no lo conocía ni en la Administración Pública de la Universidad ni en las empresas, es que algo aparezca en un presupuesto que significa que se ejecute en inversiones. Y eso se lo reconozco a usted, señor Maroto, que tuvo el plan de equipamientos o el café ancho que hay, sin embargo, no los tenemos hoy en día. Con lo cual, también entiendo la diferencia entre que algo conste no significa que algo se ejecute. Eso creo que nos lo enseñó muy bien a todos los y las gastéis tardes. Y creo que es el momento de hacer todo lo contrario. Y por eso sí que discutir una muy clara. Desde luego, nosotros sí proponemos aprobar esto para que se haga. Entendemos que el equipo de Gobierno también lo aprueba para hacerse. Pero, precisamente, y tal y como hemos señalado, lo que sí es hacer una trampa en el solitario, es decir, que no aprobar hoy Salburua y Zabalgana significa que no se vaya a hacer. Eso no es una trampa. Eso es directamente mentir. Sin embargo, y por eso yo las palabras se las lleva el viento, pero por lo menos las actas de los plenos no. Nosotros en la anterior nos comprometimos a que era prioritario hacerlo y que, además, nos comprometíamos a financiarlos cuando estén todos los estudios sobre la mesa. Porque, efectivamente, hay algo que se nos ha reprochado. Hablo de Salburua y Zabalgana, de comprometernos. Porque, efectivamente, hay algo que se nos ha reprochado y, sin embargo, para nosotros es un plus. Esto, lo contrario, es que, claro, que es nuestra enmienda anterior. Es que no hemos cambiado de opinión. Y, además, porque entendíamos que nuestra enmienda anterior era respetar el convenio. Y aquí sí que donde entramos, y aquí es donde, al revés, me lo enseñó Borja Belandia, lo de que todos los textos son interpretables. Y la verdad es que mi interpretación del convenio, la mía, porque la tengo aquí delante, es que esta enmienda cumple el convenio. Porque, si leemos a qué se comprometía, tiene tres puntos. El primero es, efectivamente, y lo he dicho en la intervención, el fundamental que tiene que ser el este centro-oeste, es el análisis de alternativas de comunicación este centro-oeste. Este está sin acabar. Nosotros nos comprometemos a su financiación, tal y como aparece aquí, con la alternativa más eficiente cuando esté sobre la mesa. No está en el julio de 2016. Cuando esté, nos comprometemos, además, a su financiación. Pero después pone el estudio para la extensión de las actuales vías del tranvía a partir de la balada de Mugulema, la famosa de las universidades. Es que está aquí. Lo firmamos todos. Y ahora, cuando nos trae el proyecto sobre la mesa, parece, bueno, que no todos lo leemos en el convenio. Pues está. Es el punto C. Y también está el análisis de la implantación del autobús eléctrico express en la actual línea periférica. Es que también está. Entonces, lo que decimos es lo que está. Y entonces es que está en fase de hacerse el tranvía a las universidades. Lo dotamos. El BRT no está, por supuesto. Hay que ir a toda la razón. Sigue sin estar. ¿Qué es lo que hemos dicho? Que queremos que se presente a una convocatoria europea. Los que hemos trabajado en convocatorias europeas, sabes cómo funciona también la fase de diseño. Cómo es necesario dotarle de un cuerpo y cómo a partir de entonces se hace la propuesta. Lo que hemos estado defendiendo también aquí es que avancemos en la fase de dotación presupuestaria precisamente para realizar o para facilitar la presentación del proyecto europeo. Claro que no tenemos los datos finales, pero o empezamos dando pasos o en cualquier caso también las posibilidades de no poder acudir a esa convocatoria se agrandan en el tiempo. Y lo que trata es de desbloquear, hacer una apuesta evidente. Porque sabemos que la cantidad que hemos presupuestado para el BRT no va a ser la final. Podrá ser mayor, podrá ser menor. Pero lo que sabemos es que le dota al propio proyecto de una entidad. Y además de una seguridad, no voy a decir ya jurídica, pero sí de conseguir una serie de puntuaciones a nivel europeo que creemos que le hace mucho más viable. Y además lo mismo, porque vuelve a incidir en debido a los problemas financieros que tenemos, tratemos de obtener el máximo de fondos europeos para no tener que recurrir a recursos propios. Con lo cual es todo lo contrario. Además va precisamente o tiene en cuenta el déficit estructural o el déficit que puede tener el ayuntamiento para tratar de buscar financiación añadida a este proyecto. Y esa es la propuesta. Es coger el convenio, es decir, nuestro compromiso es con Salburú y Zabalganá. Es la prioridad. Cuando esté todo lo empujaremos y lo apoyaremos con la mejor de las soluciones técnicas posibles. Y mientras tanto, demos paso con lo que tenemos y la medida de nuestras posibilidades. Yo sí voy a invitar a los grupos de Irabas y de Podemos, aunque no lo vayan a votar a favor, que no lo voten en contra. Yo creo que sí es un momento de tratar de embujar, de respetar el convenio. Nosotros entendemos que esto es respetar el convenio. Así lo entendimos en la enmienda. Hay diferentes lecturas y sí les invitaríamos a que al menos no sea uno. Esquerri Casco. Esquerri Casco, Suri, Larrión Anderea. Bucatxeco, Estabaidau, Alderri Popular Arrentxanda. Sí, bueno, yo creo que cada uno tiene que lavar sus trapos sucios en su casa. Aquí han salido muchos. El último, ahora, el intento de la señora Larrión de, por favor, no vaya a ser que se desprenda de aquí, que las autodenominadas fuerzas del cambio empezamos a votar en contra unas de otras. Por cierto, en la única cosa trascendente que está pasando desde hace un año. En la única. Yo sé que a la señora Larrión le duele en el alma que hoy podemos ir a ver si voten distinto que Bildu. Le duele en el alma, claro, porque se le acaba ese discurso de no, a las fuerzas del cambio aquí ir a todos contra el PP. No, es todos contra el sentido común. Porque aunque yo tampoco lo he dicho muchas veces, señor Fernández o señor Enojal, pues estamos de acuerdo. Lo que no puede ser es que te hagan aquí un pase torero, te cuele una enmienda como una enmienda vieja del cajón, como si fuera algo nuevo, salen unos rescatadores de no sé qué acuerdo y ahora viene la otra parte de los trapos sucios donde efectivamente creo que lo tienen que lavar. Nos equivocamos nosotros del Partido Popular cuando escuchamos al Partido Socialista antes de ayer o ayer mismo en una cadena de radio local decir que el acuerdo fiscal presentado por el señor Brutarán no era su acuerdo. Nos equivocamos, también nos lo inventamos. O es que oímos eso porque no sale el olor de no sé qué herida. No, ¿verdad? Creo que era usted mismo, ¿no? Decía, eso no será la propuesta del Gobierno, será del Departamento de Hacienda. Y presentaremos enmiendas, o sea, que no se enteraron, vamos, que no se lo contaron. Y es normal que alguien del Gobierno que no se entera de lo que hace el Gobierno, pues haga enmiendas. Entonces, yo, como sabe que el cariño y el respeto es mutuo, yo no voy a andar en la herida, ni voy a profundizar en la herida. Como las actas están, no ahora mismo, pero estarán dentro de poco bien transcritas, léase usted su intervención, señor López de Munahín, léase lo que ha dicho y deducirá lo que hemos deducido el resto. Y ahora, como digo, los trapos sucios se daban en casa, usted sabrá qué tipo de relación hay en el Gobierno y si esto es tolerable o no, pero eso no me corresponde a mí, porque yo no tengo un acuerdo con ustedes y si lo tuviera, les contaría que he pactado con Bildu el tranvía antes de venir al Pleno. En relación a la intervención del PNV, mire, lo de la lástima de las intervenciones, ¿qué quiere que le diga? Uno, la sordera, esa sordera que es específica, depende del tono, pues es una cosa que hay que hacérselo mirar. Su socio para otras cosas, el señor Hinojal, le ha dicho así de contundente, pero como no es, a lo mejor no lo ha dicho con vehemencia, pero le ha dicho, oiga, ustedes nos están dando la espalda por el PNV. O el señor Rutara, en relación a un debate del otro día. Eso, ¿cómo es de crispante? Eso, ¿cómo es de intolerante? Eso, ¿cómo es de que es malísimo? Decir las cosas con vehemencia es porque uno primero es vehemente y luego se las cree. Lo que están haciendo hoy, efectivamente, es darle la espalda, no solo al señor Hinojal y al Partido Popular. Y al señor Dirabasín. Hoy están dando la espalda a miles de vecinos en Salburú y Zabalgana que se habían creído que esto del tranvía y este acuerdo de movilidad, este consenso que había, iba en serio. Se han creído mucha gente que Bildu y el PNV iba a defender a los vecinos de Salburú y Zabalgana en relación a cosas como el tranvía. Y hoy descubren que no, que no, que no. No, porque vamos a votar una enmienda de Bildu a la que el PNV entra a capote para decir solo sí al tranvía en Adurza. Solo sí, porque si no hay crédito de compromiso no hay posibilidad de hacer el proyecto. Y eso lo entiende cualquiera. Y en relación a la intervención de la señora Larrión, mire, ¿qué quiere que le diga también? Bien, hay algunas preguntas que, si las digo, pues quedan en el aire y seguramente afeará, especialmente la posición del señor Belacorto y la suya de ahora. Vamos a ver. Si esta enmienda que han rescatado en el día de hoy cumple el convenio, ¿por qué retiraron la enmienda el otro día? Ah, que no lo saben. Pregúntaselo al señor Belacorto. Pregúntaselo al señor Belacorto que le dará la respuesta. Lo del arte de virre y virloque sirve para muchas cosas, pero no para la política en serio. No para la política de la enmienda en boche para un proyecto de ciudad a última hora. Si esto cumple el convenio, ¿por qué Bildu lo retiró hace solo unos días y hoy lo presenta como si fuera nuevo? A que no hay respuesta. No, simplemente no hay respuesta. Y además hay una segunda cuestión. Dicen, no es una trampa que este crédito de compromiso deje fuera Salburua y Zabalgana. Por supuesto que es algo más que una trampa. Si no es una trampa, para el Pleno, retire la enmienda y pongamos en esta enmienda en boche de última hora la financiación de Salburua y Zabalgana. Porque el Partido Popular dice sí al BRT, sí a Durza, pero sí a Salburua y Zabalgana, lo que ustedes dejan fuera hoy. Si usted, que es la que puede hacerlo, para el Pleno en este momento y se incorpora a Salburua y Zabalgana, esto sería distinto. Como no lo hacen, permítame que se lo diga y viene a la cara que Bildu y el PNV han decidido dejar fuera a los vecinos de Salburua y Zabalgana esta legislatura con el proyecto del tranvía. El señor Belacortu decía con su gracieta habitual, y esto sí que va con cariño, decía en su gracieta habitual en la última intervención cuando se trataba de este tema, En su última frase decía que nosotros, por ustedes, no vamos a jugar al juego de los dados. ¿Se acuerda? Hoy han hecho algo más fuerte. Han dado una vuelta de campana doble y con la portavoz no han jugado solo a los dados, han hecho un juego de trileros. Adelante. Bien, terminado el debate, procede ahora la votación de la enmienda presentada por el Grupo Municipal EH Bildu. A este dictamen. Todo el mundo tiene claro lo que se va a votar. Vamos a votar la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Municipal EH Bildu. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Bien, por lo tanto, queda aprobado con los votos favorables de EH Bildu, Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista, y el voto contrario del Grupo Popular de Podemos y de Irabasi. Y ahora, si no me equivoco, señora secretaria general, tendríamos que votar el expediente conforme a la enmienda de sustitución presentada en estos momentos. Vamos a ver, si la enmienda de sustitución incluye la sustitución de la totalidad de los puntos, pues no hay nada más que votar. Vale, perfecto. Por lo tanto, se da por aprobado este expediente. Bien, pasamos al siguiente punto del orden del día, el que hace el primero en la convocatoria. Aprobación inicial de la modificación del presupuesto mediante transferencia de crédito para la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria, Gasteiz, la Diputación Foral de Álava y el Parque Tecnológico de Álava para el Transporte de Viajeros. ¿Hay intervenciones al respecto de este expediente por parte de Irabasi, no? ¿Por parte del Grupo Podemos? Tampoco hay. ¿Por parte del Grupo Socialista, tampoco? ¿Por parte del Grupo Nacionalista? Señora Gonzalo de Trabajo. Bueno, en relación a este expediente de modificación presupuestaria, recordar únicamente que la finalidad del mismo es dotar presupuestariamente en una cantidad suficiente que permita mantener el transporte de los trabajadores que habitualmente se desplazan al Parque Tecnológico de Álava y a través de un convenio en el que participa en su financiación también la Diputación Foral de Álava, con otro importe de la misma cuantía y la entidad urbanística de conservación que gestiona el transporte de los trabajadores a este parque. Es cierto, nosotros como Administración y como entidad local tendríamos que dar un transporte público al Parque Tecnológico y entendemos que esta fórmula responde de forma mucho más adecuada a las necesidades y a la calidad de los trabajadores que habitualmente se desplazan allá. Y de una forma que es sostenible económicamente para las Administraciones que cofinanciamos y para también los propios gestores del parque. Gracias. 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 En vista. En vista del furor que crean mis intervenciones y de los seguidores que tengo y para poder alimentarlos, quiero recordar que esta partida ha sufrido un aumento gracias a una aportación de H-Bildo. Se pueden tomar notas, ¿eh? Y que tiene relación con que no se puede solamente dedicar todos los esfuerzos que dedican las instituciones a por onda a tema de vuelos de bajo coste, que hay que abrir otras líneas de negocio, otras líneas de actividad y que H-Bildo ha dotado con más dinero para que eso sea así. Dentro de la intervención que hubo en la comisión, el gobierno se comprometió y yo simplemente quiero que quede constancia, más allá de los seguidores que tengo, para que quede claro que este apoyo, este aumento de cantidad tiene relación con eso. Gracias. 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 Gracias.